Esa cadenita la tenía puesta mi papá y, bueno, la puse yo a ver. Eso es el logo de mi papá, es la J, la J, la L y la G, José Luis Rosal. Y era el logo que usaba él para su productora, para su oficina, sus tarjetas y después lo empezaron a usar en los trajes que usaban los músicos y en el teatro astral Rodrigo le hizo una sorpresa y cuando estaba por terminar el primer show, no sé si le faltarían poquitos temas, como en la última salida, lo echó, lo trató mal, lo echó, me decía, me echó, yo dije, te está loco, se fue y era porque él se había mandado a hacer un traje blanco lleno de guitarristas de colores, manera de agradecimiento hacia mi papá por haberle conseguido un teatro astral. Un largo camino al cielo, todos llorando y sufriendo, los héroes son de mentira y tú alejando un ejemplo de la vida. Un largo camino al cielo, desde inculina de machos, te extraña la maquinaria, tus amigos te encantan todos. La mafia está en el fútbol, la mafia está en los restaurantes, la mafia está en la política, la mafia está. Hay cosas que creo que no tendría que haber dicho. General polémica después trae sus consecuencias y hay que aguantarlas. No la jugábamos siempre, ¿está claro? Fue muy difícil salir de la sombra de mi hermano, eso fue muy complicado. Una mochila muy pesada, un número uno, un grande, quien yo admiré toda mi vida. Creo que si bien hago cuarteto es porque lo mamé desde chico y lo veía él. Y bueno, tener que salir de esa sombra, cuando yo recién empecé era muy chico y la gente la comparación la hacía lo mismo, sin darse cuenta de que yo era un pollito que recién salía, no podía compararme con él. Y no hacer imitaciones ni cosas que por ahí la gente me lo pedía. Y en momentos la gente era tan injusta, ¿no? Porque por ahí la gente te dice, vos sos el único que puede hacer el tema de tu hermano, vos tenés el apellido, vos tenés el don, vos tenés esto, vos tenés lo otro. Y después que hacía el tema, mi hermano me decía, no, dejá de colgarte tu hermano, tenés que hacer el tema de la mona, y así sucesivamente. Entonces por ahí dije, va. El lunes en desayuno, un invitado de lujo. Chiqui Tapia, con todas las intimidades del equipo que nos dio una alegría mundial. Desayuno americano, este lunes a las 10.30 por América. Paren todo. Llegó Black Days a Somier Center y SomierCenter.com Hasta 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones Somierce y Ivanes con envío gratis a todo el país. Descansa en Somier Center. Para desafiar a la gravedad en tu piel, Cicatricure Gold Lift. Crema de día, de noche y un contorno dúo para tratar arrugas perioculares y código de barra, que generan un efecto de tristeza y mayor edad. En 6 semanas se reducen las arrugas gravitacionales, renovando tu expresión. Cicatricure Gold Lift. ¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Enterogermina Plus, el probiótico número 1 recomendado por pediatras, alivia la diarrea, restaura la flora intestinal y fortalece las defensas digestivas. Solo pancitas felices. Enterogermina. Pero, ¿cómo te dijo? Ay, mamá, sos re jebe. ¿Y qué querés decir? Ni idea. ¿Por qué no sabés qué es confite? ¿Confite en la golosina? No, papá. Es alguien que flashea confiante. Ah, confianzudo. ¿Qué querés decir que te doy cringe? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Ellos quieren rico, voz nutritivo, pero todos dicen Serenito. Porque está hecho con 90% leche fresca la Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. ¿Y? Está buenardo, ¿eh? Serenito. Rico y nutritivo. Alta dupla. No, chicas, estoy en complicazón, ardor. Estoy muy molesta. No creo que vaya. ¿Probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan que lo podés tomar ahora. El nuevo Lomecan Fluco. ¿Lomecan Fluco? Estás a esto de sentirte bien. Es una cápsula y la tomás con agua. Nuevo Lomecan Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Ay, chicas, estoy como a no me va. Es de Lomecan. Nuevo Lomecan Fluco BL. Donde quieras. Una cápsula, una toma, un día. Necesito las zapatillas de mi nieto como nuevas. Y las necesito ahora. ¡Aspeta tú de mi útil! ¡Menos mal que tengo! ¡École! ¡Es increíble! Quedaron perfectas. Y en menos de cinco minutos. École, el primer pega zapatillas. École, el secreto del zapatero. ¿Te importa ese granito? ¡Nada! ¿Uso jabón acecha de carbón? Y ya. Con carbón activado, penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácido salicílico, mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados, mejoran del dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. Si te metes en el corazón del nuevo skip bioenzimas, vas a descubrir el mejor skip de la historia. Su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa, guía las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Nuevo skip bioenzimas para diluir. Probá el nuevo formato que rinde nueve lavados. ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito. Que se me vea poco pelo. Tío Nacho Anticaída Engrosador. La fórmula con jalea real y ortiga, que ayuda a prevenir la caída aumentando el grosor de tu pelo, como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho Anticaída Engrosador. Para un pelo realmente saludable. Ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de lenguaje inclusivo, ni de feminismo, ni de vacunas. ¿Y si hablamos de unión y hablamos de todo? Que haya charlas, que haya respeto, que haya unión. Esperá, ¿tenés hongos en tus uñas? Sí. Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antinicótico que es para la piel. El tratamiento específico contra la onicomicosis es UNESIA. Su fórmula con bifonasol ataca el hongo desde la primera aplicación, mejorando el aspecto de tus uñas. Ahora ya sabés, UNESIA es el reparador de uñas. UNESIA, número uno en ventas. Quiero decirte dos cosas. Una es que el nuevo Ser Free es un yogur único, sin edulcorantes y con las más ricas frutas. Y la otra es que elegimos a Flor Jazmín no solo porque es una gran bailarina, sino también por cómo se mueve en la vida. Nuevo Ser Free, alimenta tu fuerza. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que puedan acumular agua. Para prevenirlo, elimina. Da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lavá el bebedero de tu mascota todos los días. Descapá las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellená con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evitá que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, estás frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapinadur, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Picazón, ardor, descamación. Tus pies pueden convertirse en honguis. Una horda de hongos sobre tus pies que se van contagiando más y más. Por eso para terminar con los honguis, necesitas un poderoso antibicótico. Piesidex tiene termina fina, que alivia los síntomas cuatro veces más rápido. Piesidex, rápido y efectivo contra los honguis de los pies. Disciplina. Disciplina. ¿Sabes por qué este pelo sigue divino después de darlo todo? Porque tiene hidratación y disciplina. Disciplina. Uso CEDAL con ácido hialurónico y vitamina A, que me ayuda a hidratar el pelo para que no se me infle y a disciplinar completamente el frizz. Disciplina. Nuevo CEDAL con ácido hialurónico y vitamina A. Disciplina. Hidratación para tu pelo, disciplina para tu frizz. ¿Vos ves una modelo? Yo voy a un modelo a seguir. Mamá puede hacer varias cosas a la vez. Como la FEDRIL, que calma, alivia y protege. Nuevo la FEDRIL, con el activo número uno para aliviar el ardor y la picazón. Y además su textura es muy liviana y se absorbe súper bien. Haga menos por más producto. La FEDRIL, avalado por dermatólogos pediatras. ¿Pensás que todos ven tus cicatrices? ¿En todas partes? Probá Cicatricure Gel con ingredientes regeneradores. Actúa en cicatrices, quemaduras y estrías, mejorando su textura, tamaño y color, para que las marcas queden en tu historia, no en tu piel. Ahora que cicatrizó, quiero que se desvanezca. Cicatricure Gel, número uno en Argentina. En esta publicidad queremos decirte dos cosas. Una es que se obtiene la línea más completa de yogures para alimentar tu fuerza, sea cual sea el momento que la necesites. Con probióticos, con las más ricas frutas, con 50% de calcio, para disfrutar con cereales y mucho más. Todas inspiradas en vos. Y la otra cosa que tenemos para decirte es que yo, y todas las mujeres que ves en este comercial, no estamos acá solo por cómo actuamos, sino por nuestra manera de actuar en la vida. Ser, alimenta tu fuerza. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es la maldición de Nefertiti. ¿Qué Nefertiti, Nefertiti? ¿Me vas a dar tendinitis? No, te voy a dar. Es Tafirol Plus. Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria, para aliviar los dolores intensos, Tafirol Plus Rápida Acción. Vamos a volver con todo. Un poco de actualidad, un poco de entretenimiento. Seguro. Un poco de humor para mí, te pido. La gente busca un equilibrio. A mí no quiero más contra los otros. Tiene que ser dinámico, entretenido, ameno. Es que es una ida y vuelta. Yo cuando miro tele quiero distraerme. Yo sé todo lo contrario. Yo necesito estar al tanto de todo. Hay desayuno americano. Vuelve desayuno americano. Este lunes a las 10.30. Solo en América. La mafia está en el fútbol. La mafia está en los restaurantes. La mafia está en la política. La mafia está. Se fue el hombre de todos los secretos. El último gran jefe de la movida tropical. El que sabía mucho y callaba casi todo. El que conocía la noche, sus trampas y sus fantasmas como nadie. Murió Pepe Gozalo, el hombre al que Rodrigo lo señaló como un segundo padre. Amado y enjuiciado, murió el hombre fuerte de la bailanta. Nos la jugábamos siempre. ¿Está claro? José Luis Pepe Gozalo falleció en Asturias, la tierra de sus padres. Tenía 72 años y había decidido que ese rincón de España sería el refugio para su retiro. El domingo 2 de abril se acostó a dormir y no despertó. Y su mayor deseo era, como me dijo siempre, que él se quería morir en Asturias y quería ser enterrado donde estaban sus papás, que también lo hemos vivido y ellos han fallecido aquí. Gozalo manejó como nadie los tiempos de la movida tropical. Es el mismo que habló de códigos, del poder del dinero y las mafias. El que vio nacer a Gladys, a Alcides y Ricky Maravilla. El que vivió desde adentro el costado oscuro y vulnerable del potro Rodrigo. Se mató y se pegó ese tiro, ¿no es cierto? Y bueno, no sé qué fue. Lo que sé que fue, me cagó la vida a mí y a Rodrigo. Gozalo empezó de abajo. Con 10 años, ayudó a su padre a administrar el restaurante que tenía en La Salada. Sí, en el mismo terreno de Ingeniero Budge, donde se levanta la feria más grande de Sudamérica. Años más tarde, fue boletero y guardavidas en el viejo balneario Ocean, que también en La Salada, y junto a un socio, su padre había puesto en lo más alto del verano bonaerense. Mi padre tenía un tío, que era el dueño de la flor de Asturias, el balneario en La Salada, y mi viejo era uno de los que había hecho la pileta pequeña que había ahí, la había hecho a pala mi padre. Fui haciendo cosas ahí en La Salada, trabajando en el bufé, haciendo cosas, buscando, yo trabajaba de boletero, de control en la entrada de autos de esa parte del balneario. Y ahí, bueno, ahí me fui criando y ahí fui creciendo. Y el balneario Ocean, en aquel momento, se pone de moda. Hacía de guardavidas, administraba la pileta, estaba de boletero, hacía de todo. A medida que pasaron los años, Pepe Gozalo entendió que el negocio de verano dejaba agujeros económicos enormes. Con las persianas bajas, entre marzo y noviembre, había que encontrar algún rebusque. Y esa ventana se abrió con los pícnics tropicales. En invierno quedaba, desde el mes de abril hasta el mes de noviembre, estábamos con las puertas cerradas y no había forma de mantener. Y había que mantener el monstruo del balneario. Entonces, en un momento, ¿qué podríamos hacer? Y uno me dice, ¿por qué no haces fiestas? Entonces se me ocurrió hacer los pícnics tropicales. Fueron muy famosos, que vos ibas a hacer los pícnics tropicales. En vez de balneario, yo no le daba agua, le daba música. Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la moda. Oye chica, vacilona. Los domingos suelo viene al baile, su mirada siempre me provoca. Oye chica, vacilona. Oye chica vacilona, ven que haremos el amor. Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz. Oye chica vacilona, ven que haremos el amor. Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz. Los primeros en dar el sí a gozalo en esta gran movida de La Salada fueron Adrián y los Dados Negros, Calama y Ricky Maravilla, que acompañaron en esos bailes que llevaban a más de 20.000 personas por fin de semana el debut de Gladys, La Bomba y Alcides. Era algo de no creer eso, uno llegaba un domingo a las 13, 14 horas y había 8, 10, 12.000 personas, una cordialidad grande. Era otro mundo, otro país, otra gente, otra sociedad había. Todo era felicidad, todos contentos, divirtiéndose. Y era que empezaba creo que a las 10 de la mañana empezaba y terminaba cuando bajaba el sol a las 8, 9 de la noche en verano. Era un lugar muy exquisito, muy lindo ese. Yo estuve muchas veces, 25, 30 veces estuve ahí. Yo tengo el orgullo de decirlo que yo les abrí la puerta a todos, a todos los colegas del interior del país porque para nosotros, los del interior, yo soy de Río Cuarto, después estuve en San Luis. La General Paz de Buenos Aires era como un vidrio impenetrable de pasar. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar Su recito como la marea, su mirada te puede matar Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Quién es violeta Y se va sin decir adiós No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Quién es violeta Y se lleva mi corazón Y bueno, desde el 89 hasta el 97 Fue una época de oro, digamos así Porque yo fui el primero en llegar acá A Buenos Aires Acá estaba de moda el chamamé o la cachaca tropical Y bueno, yo llego con una historia nueva Con un ritmo nuevo Con una banda grande Mucho despliegue del sonido Una construcción buena en el escenario De sonido, iluminación Que impactó en la gente Eso impactó y bueno Empecé a entrar, entrar, entrar En el 89 Que fue que la hinchada de Boca El abuelo Tomó el tema Negrita Mía Boca y Boquita Mía Vos sos la alegría Bueno, ese tema Es del tema Negrita Mía Que interpreto yo Negra Ay, me grita mía Negra de mi vida Dame tu calor Sabes Eres mi locura Dame tu ternura Que de amor por ti Muero yo Aunque a José Luis Gonzalo Le fascinaba el fútbol Y le hubiera gustado ser jugador profesional También era consciente de sus limitaciones Por eso la música empezó a gigantar su horizonte Después de los bailes en la salada Su siguiente paso fue Organizar algo grande Una Navidad Tropical En el Club Belisar Fiel Su socio iba a ser Daniel Greenback Pero algo empujó al productor A bajarse De ese imponente desafío A raíz de todo eso que yo había hecho ahí Que me meto en la música jorobando También hago el Estadio de Vélez Hago la Navidad Tropical en Vélez Que la hago con Primero iba a asociada con Daniel Greenback Y después Daniel dice No, esto era mi palo Me abro Entonces me dejó todo a mí Me quedé yo con la Navidad Tropical En Vélez Y la hice Y de esa movida que empieza ahí Fue donde yo me Me hago amigo de Vadi Me hago amigo de un montón de artistas Los chicos de Calama De todo Y a su vez Monto la radio FM Tropical Yo quería, qué sé yo Buscaba la punta A ver por dónde podía arrancar Y fue donde ahí empecé con los artistas Nada de mí conseguirás O nada Si sigues con tu afán De arrancar de mí Tan solo una aventura Nada Es que no soy igual ¿Sabes? A esos que se dan aquí por presumir Con su linda figura Yo pretendo Algo más Yo quiero un amor Amor para toda la vida No algo que me dure más Que una estrella fugaz Prepárame tu argumento Si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor por siempre No el de una noche Que acabe en la mañana Quiero un amor Amor Yo quiero un gran amor O nada Era el comienzo Gozalo estaba parado Frente a un futuro Que no imaginaba Y empecé a pisar fuerte Cuando De golpe estoy haciendo Con Vadi y todo eso Entro con Fontana Y ser Antoni Y estando ahí Vadi era artista de Polygram Y en Polygram El gerente general de Polygram Era Jorge Jules Entonces Pepe dice Tengo un artista Que el papá Lo quiere meter en Buenos Aires ¿Y quién es? Mirá Me muestra el disco Y era El disco de Rodrigo Y bueno Bajalo Que la compañía Banque Canal 2 Lo metemos en Canal 2 Y empezamos Así empieza Rodrigo conmigo Vino en 31 de enero Buenos Aires A hacer televisión Y el día 5 de abril Estábamos debutando En Fantástico Yo me fui de casa noche Porque ya estaba cansado De que todos me reprochen Que no valgo ni un centavo Me fui silbando bajito Y puse mi vista al frente Miré que esos ojos negros Me enloquecieron Ahí para siempre Loco, loco, loco Loco, loquito De la cabeza Ahí voy a quedar loquito Si ese besito Tú a mí me niegas Loco, loco, loco Loco, loquito Pero consciente Y necesito de tu cariño Para vivir contento pa' siempre Y se dio vuelta todo Porque antes nos usaban Para la fiesta Los cumpleaños Para, un poco Para divertirse Con nosotros Nos usaban para divertirse Pero realmente Llegamos a imponernos Vivo con las mujeres Por eso vivo Para bailar esta cumbia Vivo Con mis amigos Voy a bailar Vivo Gracias el aire Que yo respiro No tengo un mango En los bolsillos Con mis amigos Voy a bailar Y si mi chica Ya no me quiere Ya no me importa Ya no me importa Y si esta noche Que no vuelvo a casa Ya no me importa Ya no me importa Y si mi chica Ya no me espera Ya no me importa Ya no me importa Con mis amigos Hoy Vamos a bailar Con mis amigos Hoy Vamos a bailar Y a partir de la cumbia De los 90 De los chicos más Adolescentes Como que se hizo una bisagra Y se hizo un crossover Y todas las clases sociales Como que consumían nuestra música Nosotros nos sentábamos En la mesa de mierda De Susana Y después mucha juventud Y de todas las clases sociales Y las bailantas Pasaron a hacer discotecas Discotecas muy copadas En Palermo Que tenían luces Y sonido Y nada Y la entrada Era súper discoteca Y eso se reflejó En todo el país Es porque tienen que tener carisma Tienen que tener ángel Tienen que tener Algo que la gente Te lo compre Que la gente no vea Que le estás vendiendo Mermelada Podrida Los artistas Cuando vienen acá Les digo Bueno, a ver ¿Quién es el artista? Porque me venían Dos o tres Y se me sentaban En el sillón Y digo ¿Quién canta? Vos Porque a veces Me pusieron cantantes Que tenían 45 años Digo No Vos con nene Que tenga Pelo largo Que sea fachero Entrás por la vista Después Cantando también ¿Entendés? Vos piensá Que entonces De la noche Hasta las ocho De la mañana Si la banda llegaba Salía el sol Si la banda Si la gente Estaba esperando la banda Vos tocabas Tambor, tambor Rafa Gris Moitano La nueva luna Amar azul Ese Pero le sabe la gente La cola La cola era así Era así Vuelta a manzana Otra vuelta a manzana Y otra vuelta a manzana La gente esperaba Que salgan para entrar Y muchos ni siquiera Podían entrar Pero esperaban El grupo que entre y salga ¿Viste? Arriba Querida cumbia Toma Toma Y este es el sabor De la cumbia Cuando te veo Mi amor Se me paraliza El corazón Y tu mirada De a poquito Me enloquece Cuando te beso Mi amor Siento como Una electricidad Que recorre Por mis venas Hasta llegar A la corazón Me hace fuerte Con guita ¿Ok? Este es mi artista Pongo tanta guita Dale difusión Y con dinero Se hace fuerte Cualquiera Entonces yo Ponía dinero Y me hacía fuerte Hoy Pablo Lescano El hombre Que en los 2000 Le dio forma Lugar Y expresión A la cumbia villera Se une a un nuevo Referente de la música Un exponente Como Elegante Que ya Traspasó Las fronteras De Argentina Perrito malvado Agarras caravana Volvés remamado El perrito Se fue de casa En pleno brillar De la luna Porque había Una perra alzada Que quería Que pinta alguna Dormieron arse A la fuga Por las vías Se notaba Que arrancaba Ya la gira Las calles Del barrio Ya lo conocían Se sabía Que mañana No volvía Mi perrito Malvado Ay no seas así Mi perrito Malvado Ay no seas así Te suelto La correa Y teme que decir Te suelto La correa Y teme que decir Y si me sueltan La correa Yo arranco Pa' la perrera Donde están Todas las perras Que más mueven Su cadera Este ritmo Suavecito Pa' que baile Despacito Yo me tiro Este pasito Mientras enrolo Ese facito Me está cumbia Pisando barro Todas las migras Moviendo el tarro Por otra que jeo Pistolero Vos sabés que soy cumbiero Sin tal ritmo Aterre que lo que Por otra que jeo Pistolero Vos sabés que soy cumbiero Sin tal ritmo Aterre que lo que Pero yo siempre pensé Que después de nosotros Venía algo distinto Pero bueno Como decirte Una cosa superior A lo que hacíamos nosotros Pero lamentablemente No fue así Me equivoqué Cuando vi que apareció La cumbia Pisera Ese fue Una contra Para la sociedad Porque la gente No le gustaban Las letras No le gustaba El ritmo que había Pero como empezó Una camada nueva De gente En el 2000 Bueno La juventud Se prendió De la cumbia villera Pero la otra gente La de antes Ya empezó A retirarse De los lugares De baile Y así Poco a poco Se fue desarmando La gran bailanta Porque no jodamos Acá en Capital Y Gran Buenos Aires Había 250 bailes Si me avisa Cinco estoy Porque sabe Como soy Su gato No le da Entonces me llama Y voy Y pide que le haga De to-to-to Mientras yo me pico Otro co-co-co-co-co Y arranco El toque rock Mientras fuma En el baile La rompe Le doy un peso Pa' que ella se monte Sin saber Por qué No tiene Compe Eh Dos de Tetrabrick Una jarra Y picándome El rick Andamos con el pizza En la villa En Tintín Lo maduro Tomando un puntín Moviendo los brin Una reposera Y una sombrilla Todos los gatos Vienen capilla Acá nos compramos Con los rastrillos Y de noche En el coche Las sogas brillan Tal esturra Atrevete Que llegó El que más le mete Nos cruzamos Por las redes Pero no fuimos Al garete Mi combate Siempre activo Migo 24-7 Siempre donde no hay testigo Sigo metiendo caliente No se los berretines Arranchando en la esquina Con los grandes Y los guachines Yo no falto al respeto Que conmigo no patinen No me prendo el embrollo Yo los dejo que caminen Si me aviso Cinco estoy Porque sabe cómo soy Su gato no le da Entonces me llama Y voy Pide que le haga de to To Mientras yo me pico Otro coco 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 Y arranco el toque rock Mientras fuma En el baile La rompe Le doy un beso Pa' que ella se monte Sin saber por qué No tiene compé Yo la verdad que hoy No entiendo No entiendo Qué es lo que quieren hacer O dónde quieren llegar Porque No está el gusto musical No está el gusto en la autoría Las letras no son buenas Música Ya casi no hay No sé Sinceramente No sé cómo seguirá Porque Lo que se vivió antes Fue muy Lindo Muy exquisito Muy divertido Con respeto Era todo Muy lindo Cosa que Dudo Que vuelva La cumbia Siguió su curso Y José Luis Gonzalo Ha sido testigo De los cambios Y las nuevas tendencias Los grandes exponentes De la movida También lo saben Y aceptaron El desafío De un joven DJ Que hay furor En las redes Y los invita A un desafío Que ellos Conocen muy bien La vigencia De la cumbia No vuelvas más Ya no te quiero ver Sufrido tanto Por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña Mi corazón No creas más En tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Aquí Nunca más A mis brazos Gozalo encontró En la música A su hábitat natural La cumbia Fue el conductor Directo A su consagración Como representante Pero también Supo abrir las puertas A nuevos desafíos Lo hizo Con Diego Maradona Y también Con Ricky Martin Ricky Martin Llega a Argentina Lo trae Figoli Pero claro Quería meterlo En un nivel Entonces me llama Y me dice José ¿Qué podemos hacer? Y yo te lo puedo vender La bailanza Y lo Eh pero Quería la guita O qué querés Dale Está bien Bueno Y lo metí La bailanza Enciende tu motor Yo soy tu dirección Na 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 Las calles de mi amor Quitaron el aslo Na 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 Ven y ven y ven y ven Dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti A Ricky Martin Pepe Gozalo Lo paseo Por el conurbano Cuando un productor musical Le dijo Si podía venderlo Gozalo Le ofreció Llevarlo a las bailantas Y aunque primero Aparecieron las dudas El puertorriqueño Salió al ruedo Después que el potro Rodrigo Hiciera de telonero Donde yo lo ponía A Ricky Martin El telonero Era Rodrigo Lo hice en Meteoro Y lo hice en otro lado más No me acuerdo donde fue Después hice diversión Después hice Uno en Bursaco Este Todo vendido Cash Pim pum pam Es más Una de las salidas Esa nos corrieron Dos camionetas Que nos querían afanar Durante un largo tiempo Fue jefe de la movida Y hay veces Que hasta los líderes Aceptan haber perdido Alguna batalla A Pepe Gozalo Le pasó con Shilda Tuvo la oportunidad De representarla Y dijo que no Pero eso No le impide Contradecir Al otro hombre fuerte De la movida El Cholo Olalla Quien había asegurado Ser el descubridor De la reina De la bailanta A mi no me la vend Nadie me vendió El contrato Ni nadie me dijo Cholito Acá esta chica Canta bien No, no Yo la descubrí No es que alguien Me la dio a mi Yo la hice a ella Porque hacer tres discos No es casualidad Que digan No, después de De que ella Se fue al cielo Después que Ay, no, 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 no Ya venía con la puerta No me arrepiento Este amor Entonces Y encima Todos saben No, Gilda ya había estado Ya estaba Yo no no Gilda ya estaba Gilda me había ofrecido a mí Yo no la tomé No sé por qué Yo con Gilda Me crucé varias veces Y después, bueno La agarró Gilda Si la hizo crecer a Gilda El 99% Que consumieron Y saben de esta movida Dueños de compañía discográfica Bailanteros Músicos Saben perfectamente Que El Cholo Descubrió A Miriam El nombre Se lo puso El Cholo El Guapeo Se lo puso El Cholo Gozalo siempre trabajó Con grandes exponentes De la movida Desde Walter Olmos A Lía Cruset A quien define Como la número uno Y hasta se atreve A hablar Del mal momento De salud Que atraviesa Una de las máximas Exponentes femeninas De la movida La número uno Junto con Gladys ¿Eh? Estás Armando Quilombo Sos Quilombero Lía Cruset Es la número uno Y Walter Gladys Son dos distintas cosas Pero Yo Muy amigo Del marido de Lía Muy muy amigo Del marido de Lía Este Y Y yo la llevaba Yo tenía El Palenque El Anuncio Este Y ahí Era llevar a Lía Y yo dejar gente afuera Lo que te digo es eso Era ir Lía Y mamita quería Supo desde el comienzo Que en el medio Se hacía fuerte Con plata Pero entendió Que los grandes secretos De la noche Se aprendían trabajando Así Gonzalo Supo construir Grandes éxitos Y por primera vez Cuenta la fórmula Que lo convirtió En el número uno Del país Primero tenés que posicionarlo Hacerlo Un artista Y después que es un artista Que la gente venga Y compre Pero cuando Es un artista Explota Y Si no es en la primera Será en la quinta Pero entra Hacíamos una conferencia De prensa Venían todas las radios Mal llamadas truchas Venía todo tipo De prensa Y hacíamos entrega De un CD Para cada uno Y con eso Teníamos una difusión Que vos Al atender Vienes a los difusores El difusor Después te la devuelve Te la devuelve En el sentido Que te pasa Porque si no agarran El disco Salen a la calle Y lo tiran En la salada Fue el fundador De la FM Tropical Que todavía sigue activa Viajó a España Donde conoció A Juan Domingo Perón Y fue invitado Junto a su familia A la misa Que se le ofreció A Evita En la iglesia De la Merced De Madrid La foto La sacó mi padre En la foto Está Juan Domingo Perón Y Isabelita Después estoy yo Un primo mío Que iba con nosotros Que era mayor que yo Después estaba mi madre Estaba Améndola Neti Y estaba la mamá Ofelia Ese recuerdo Fue lindo Porque bueno Conocer a General Fue una linda cosa Pero yo no De política No tenía un pito Pero bueno Me llamó mucho la atención De estar con Semejante Semejante figura Con la muerte De Pepe Gozalo Murió una parte De aquellas raíces De la movida tropical Y la mística De un mundo Que no se deja imaginar Y el que se atreve Queda corto ¿Cuáles fueron las cosas Que se dijeron Que más te afectaron? Es que mi papá Tenía la culpa Que mi papá Se había quedado Con dinero Cuando el dinero Que mi papá Podía llegar a tener Que todavía no le había dado Era de una parte Y todo ese dinero Se puso en una cuenta De un banco Porque había un juicio Y Este Quedó en En el poder judicial Hasta dárselo A A la persona Que iba a ser El heredero De Rodrigo Jamás se quedó Con un sentado Rodrigo Yo creo que todo Lo contrario Le daba más De lo que De lo que le tenía que dar Porque le daba Los gustos Rodrigo se quería ir De viaje se iba Quería un coche nuevo Lo tenía Quería la casa La tuvo O sea Visto desde Desde la parte personal Desde la parte artística Se daba los gustos De lo que quería Y visto desde la parte artística Vos bien sabrás Que uno Una persona Si es representante Productor Tiene que poner mucho dinero Para que el artista Surja Los carteles en la calle La ropa Las publicidades Las radios Las televisiones Todo eso Tiene un costo No es gratuito Y eso Lo paga el productor Entonces ahí había una sociedad Ellos habían hecho una sociedad Entre los dos Y Rodrigo no era ningún tonto Cuando Cuando hablan así Ay Rodrigo esto ¿Por qué le hizo gozarlo esto a Rodrigo? Yo creo que lo menosprecian Rodrigo Rodrigo era una persona Muy inteligente Hoy vas a conocer Los detalles Jamás revelados De la movida tropical Los misterios Y enigmas De un mundo Con luces Y sombras Que José Luis Pepe Gonzalo Conocía en profundidad Y describió En exclusiva Para secretos verdaderos En sus confesiones Antes de morir Porque yo la droga Fue una cosa Que jamás La hablé La hablé hoy con vos Por primera vez Jamás La toqué Último momento Ulises Bueno Su salud Está grave Ese comunicado Emitido Por gente Que lo maneja Su representante Ayer dijo Que estaba grave ¿Está internado O está en su casa? ¿Quién lo cuida? ¿Quién está al lado de él? Toda la información En exclusiva Aquí en este secreto Es verdad Que lo vamos a tener Comunicación en vivo Desde Córdoba Pero además El tema de Algo que conmocionó Al mundo de la bailanta Al mundo de la música popular Estamos hablando La muerte del Pepe Gonzalo Quien fuera El representante Entre otros Entre otros Porque no vamos a Se conjurir Solo en Lo que fue Rodrigo También tenemos A Walter Olmos También tenemos A Jan Bau Tenemos un montón De artistas Que tuvieron que ver Con su vida Y hoy como invitado Lo tenemos a Román El original Que lo conoció Como Pocos Vamos a hablar Con él en exclusivo Y personalmente Y por supuesto Tenemos el aporte Profesional De dos De dos reinas Estamos hablando De Nora Brioso Y estamos hablando De Nilda Sarli Una vez más Aquí en este Secretos Veraderos Tenemos un informe Vamos al informe Después nos metemos De cabeza En este programa Que viene con todo Dale Hay mucho humo Mientras te beso Y te consumo La ropa en el suelo Y los sentidos En el cielo Se llama Román Ezequiel Sibori Tiene 28 años Canta, compone Es uno de los artífices De la cumbia villera Y el mundo de la música Lo conoce Como Román El original Sacó 13 álbumes De estudio Y 24 sencillos Por esto soy yo Fue nominado A los premios Gardel En 2012 En 2005 Comenzó a sumergirse En el reggaetón Puerto riqueño Y fusionándolo Con la cumbia Creó su propio estilo El cumbietón El fútbol Fue su primer escenario Jugó en varios equipos Pero Eze No parecía ser Su suelo firme Fue productor Y conductor En una radio zonal La música llegó De manera casi casual Y atrevida Es hijo de madre soltera Y nieto De abuelos orgullosos Tiene una hija Y ella es la responsable De haberlo ayudado A ordenar su vida Román se convirtió En un gran buceador De la música Los estilos No fueron un límite Incursionó En el chamamé Esca Cuarteto Rock Ragamuffin Estilo turro Y hip hop En algún momento Se la creyó Le dolía No ser reconocido La fama No le había pegado bien Le daba vergüenza Pero un día Llegó el click Entrenar Fue un nuevo Volver a empezar Llegó el momento Del descanso Desde los 65 Que estoy medio Con los botines colgados ¿Me entendés? Tengo Voy a cumplir 71 En agosto De acá José Luis Gonzalo Marcó un antes Y un después En su carrera Y en el original Hoy Ezequiel Llora su muerte Román Solo hay que mirarte Los ojos La mirada Y darse cuenta ¿No? Iba a preguntar Ángelo Demonio Sobre el Pepe Gonzalo Pero ya sé Que tenés claro La respuesta Sí Uf Qué difícil ¿No? Hace muy poquitito Se fue Y pienso que Debe haber sido Un gran referente Para vos Una ayuda Un padre Fue para vos ¿Sentís? Fue mi papá musical Eso no tengo duda Me guió en muchas cosas En la vida también Porque Yo cuando lo conozco A Pepe Tenía 19 años Eh Uf Me mató Bueno tranquilo Tranquilo Hoy Hablaba con Con la hija Que cuando supo Que tocábamos este tema Luis Nada Describió Que estaba Que podía hablar Por primera vez Habla Y también Dice Le pasaba lo mismo Veía la foto Y no paraba de llorar O sea Es muy conmovedor Obviamente Sí No Amani está Está destruida Dani Eh Yo con Pepe Pasé Muchas cosas Y todas lindas Casi Yo no tengo O sea No me van a poder sacar Nunca nada malo de Pepe Porque yo no 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 voy ahí No voy a buscar eso Por ustedes Pero hay gente Hay gente Y significativa En la trayectoria En la vida de Pepe Gozalo Que de alguna manera No lo dejaba bien parado Y Deben tener sus motivos También Sí Obvio Pero Por ejemplo Me llamó la atención Cómo queda el personaje De Pepe Adentro de la película Que produjo Ramiro Bueno ¿No? El hijo de Rodrigo Eso me En algún En algún lugar Me golpeó Dije ¿Por qué? Yo la vi La película Y la verdad Que O sea Ramiro Produjo una película La cual Él no la vivió O sea Él produjo una película Por lo que le contaron Y no sabemos Que le pueden llegar O por lo que sufrió Sí Por lo que sufrió Pero O sea Sin vivir todo eso Por eso te digo Lo que le contaron Eh Eh No sé Siempre se dijeron Muchas cosas de Pepe Siempre se dijeron Muchas cosas de Rodrigo Pero solamente Los que verdaderamente Vivieron eso Lo saben Y están los que hablan mal Porque no pudieron sacar Un provecho Y están los que hablan bien Porque la vivieron Y saben la realidad Vos dijiste Que es también Para vos Para Rodrigo Fue un padre Claramente Y para vos también Desde lo musical Sí Eh Si tenés que definirlo Si tenés que pensar Qué cosas te quedaron De él Te enseñó Que dijiste Esto Por esto Me marcó Desde este lugar Me enseñó algo No A mí Pepe Me enseñó A enfrentarme A la vida A enfrentarme A cómo me pueden llegar A tratar Que no siempre Uno puede estar De acuerdo O no Como bien decían Que yo por ahí Porque nosotros Cuando salimos No es que yo tuve Un éxito repentino Ni nada A nosotros Nos costó Y él me decía Construyeron Construimos Exactamente Yo cuando lo conozco A Pepe Cuando lo fuimos a ver Que volvemos La puerta de la oficina Le presentamos el material Pepe agarró Y me dijo Mirá Nos dijo Eh ¿Vos quién más eras? Eras vos Con la banda Con la banda Con toda la banda Sí Eh Nos dijo Mirá A mí el producto Me interesa Me encanta Pero Pepe No estaba En un buen momento económico No Me dijo Yo no tengo plata Para apostar Me dijo Podemos empezar con la tele Y si empiezan a pintar Los bailes Que es de lo que vivimos nosotros Seguimos apostando Y así Así estuvimos 6-7 meses En el cual yo trabajé gratis Pero porque invertíamos La plata en la televisión Y después de esos meses Sí el grupo despegó Pero Pepe siempre me decía Nene Es así Nene Vos por acá Y yo le daba bolas Porque era José Luis Bozalo Claro ¿Entendés? Él no nació con Rodrigo Ni con Walter Ni nada Él nació mucho antes En la movida tropical Está bueno que cuentes eso De qué significa para un músico Porque músicos hay un montón Pero no todos llegan No todos llegan a la tele No todos llegan a los bailes Y demás ¿Qué significa? Y no todos son dóciles Claro Y escucha Y aprender Porque también me imagino Esos meses que vos trabajabas gratis Me imagino que pasaste por dudas Por decir Bueno, ¿hasta dónde sigo? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué no veo un peso? No, sí Pero para mí Yo estaba viviendo Yo estaba como se dice hoy En un cumple ¿Entendés? Yo estaba viviendo un sueño Bien Estaba con José Luis Bozalo Estaba con artistas Yo siempre de chico fui cumbiero O sea, estaba en la mía Y yo estaba contento Y él me decía Me dice Nene, te va a ir bien La vas a pegar La vas a pegar La vas a pegar La vas a pegar Nada que te represente Gozalo Y que te diga Bueno, no tengo un peso Pero te apuesto O sea, ese momento debe ser fuerte Sí, nosotros teníamos propuestas De otros representantes Que decían Sí, le voy a apostar acá Le voy a apostar a este otro Pero Pepe fue el único Que fue de frente Claro Contó la verdad Pero, ¿y por qué tiene algún enemigo dando vuelta? Porque Planteé lo de la película Como algo que me llamó la atención Sí Pero también escuchás a mucha gente Que no lo quiso Por X motivos Yo voy a decir algo Que después de muchos años De el accidente de Rodrigo Que yo conté Que el que se llevó La heladerita que llevaba Rodrigo En la parte de atrás Fue Gonzalo Y Gonzalo se bancó Toda la andanada De especulaciones De cosas que hablaban De un montón de cosas Que a lo mejor No tenían que ver con él Que tenían que ver más con El dueño de la heladerita Que de él Y él se bancó la otra Se bancó Puso la otra mejilla Y recibió todos los cachetazos Digo Pepe Gonzalo Era Grande Por cómo acompañaba Y cómo apostaba A sus artistas O era grande Por todo el silencio Que guardó De casi todos sus Representados Pepe acompañaba Y cuidaba A los artistas A ver Eso es importante Los cuidaba Sí A mí me cuidó muchísimo Siempre ¿De qué? De todo ¿De vos mismo? ¿De mi mismo? De las compañías ¿De la no? ¿Excesos? Excesos mismos Pero yo Te cuento una situación Que yo siempre la cuento Porque siempre lo tratan a Pepe Como que se drogó Que esto Que aquello Puntualmente lo señalan Como el dealer de Rodrigo Nunca lo vi drogarse No lo cuentan de frente Pero lo dejan flotando siempre Sí Vamos a hablar con palabras Sí, sí, sí Vamos a hablar con palabras Yo no tengo pelo en la lengua No tengo problema Pero Siempre Te voy a hablar En lo que yo viví Y viste No voy a hablar por los demás Ni nada Pero yo jamás lo vi drogarse Una situación que me pasó a mí Un día Porque yo todas las semanas Iba a la oficina A cobrar A tomar mate Íbamos a comer A lo que sea Un día llego Y se me para así Encima Pepe ¿Viste lo que es? La toque Yo era así flaquito En esa época Miren mis nenes Vení sentate acá ¿Qué pasó? Dije Flauta ¿Vos te andás falopeando? No Pepe Yo soy deportista Siempre fui deportista No Pepe Si tomo alcohol Como cualquiera En una fiesta En lo que sea No Pepe Nada No Porque a mí me dijeron Que vos fuiste a tal boliche Así Así Asá Yo acá en la oficina No quiero droga No quiero gente drogadicta Que esto que lo otro Por eso a mí me extraña Cuando todo el mundo No todo el mundo Pero muchos dicen Que Pepe era el deal De Rodrigo ¿Qué necesidad tenés Ser del dealer De un artista Si la plata La estás ganando Con los shows No sé La estás ganando Con ese artista Que te conviene sano Claro Y no enfermo ¿De qué te sirve Un artista Con exceso Si por ahí Se pasa Y no puede ir A hacer el show No te sirve ¿Y te contó alguna vez Con el tema Rodrigo Si tuvo problemas Con ese tema Porque él después A vos Luis Te dio la última Nota Y él decía Que en realidad Se convertía Como en otra persona Le ponía un nombre Incluso Mirá Como un Guillermín Como un pitufo malo Digo quizás En la confianza Y después del dolor De perderlo Te habrá dicho No sé si él No sé si él Comentaba esto A mí lo que me pasaba Que cuando Pepe Porque yo era una persona Más que admiraba a Rodrigo Y lo he visto Lo he ido a ver A muchos lugares Para mí Rodrigo Fue Y todavía no hay nadie Que lo supera arriba De un escenario De Rodrigo Para mí Pepe Cuando hablamos De Rodrigo Por lo menos Así en la intimidad Pepe lloraba siempre Cada vez que hablaba De Rodrigo Se emocionaba mucho Él lo quería mucho De verdad Es lo que Lo que demostraba Yo No puedo creer Una persona Que hable A no ser que sea un actor Recontra profesional Y que se ponga a llorar Para dar lástima Aparte estamos Entre nosotros Gente de confianza Y él no podía hablar Y él siempre Muchas cosas Escuché en la nota Pero O sea Creo que Hablando de mí Le habrá pasado lo mismo Él no va a prender fuego A un artista Que Que tiene Y que quiere Tengamos en cuenta Que él A Rodrigo Fue un año Dos años Ponele Que fue un éxito Sí Pero Pepe Atrás de eso Desde los 17 Tenía muchos años Claro Sí Ustedes se acuerdan también Que en ese momento No sé si era También por el ojo En el ojo que había De la sociedad O también Bueno Este Los bolas que se echaban a correr Un poco se lo involucraba Y se lo culpaba Del desenlace de Rodrigo A Gonzalo O sea Fue señalado como el malo De la película En ese momento Y los ojos fueron Puestos O fue el único Que puso la cara Claro Pero me acuerdo Que corría ese rumor fuerte Digo porque En aquella época El día donde se mata La julgada donde se mata Rodrigo Sabemos que hubo balazos Sí En el boliche Sabemos que Estuvo siempre La hipótesis De un balazo En el parabrisas Se habla de alguien Que generó el accidente Para que muriera Porque Rodrigo Él se quería ir Porque había firmado Un contrato leonino Con la discográfica Que lo representaba En ese momento Y él estaba En desacuerdo Con ese dinero Y de alguna manera El que estaba En medio de toda esa guerra Era Gonzalo Claro Al estar Gonzalo A lo mejor Lo hacían cargo Lo hacían responsable De algo Que no había decidido Él Pero en ese momento Me acuerdo Que hubo mucha fuerza En cuanto a esa figura De ponerle Si se quiere El mote de culpable A Gonzalo En ese momento Estaba Beatriz Recuerdan esa noche Después que pasa El accidente Beatriz aparece En televisión Y ahí empieza A aparecer Como la figura De Gonzalo Reclamándole Que pasó Que va a pasar Que pasa con la plata O sea Es cierto No culpable Me parece Del accidente Sino de Pero Beatriz Lo recibe Y lo perdona Lo perdona Y pide disculpas Si Entonces Estamos en presencia De alguien Que es Yo siempre digo Este Es muy fácil La máscara Del demonio Es muy fácil Colocársela cualquiera Y subirse Y no analizar Un poco De alguna forma La desaparición De Pepe Refugiándose En España Lejos de todo Como diciendo Bueno Ya cumplí mi camino Mi función Habla las claras De alguien Que Si hubiera tenido Todo el dinero Que decían Que tenía Lo hubiera manejado Desde otro lugar ¿No? Si No No Pero lo de España Él siempre lo dijo Que se quería retirar En España Él me contó Muchas historias De España De cuando él Estaba ahí Con los padres De su restaurante El galleguito No sé si Sí, sí El galleguito Que era como Un hermano para él Que él se lo trajo A España Lo quería llevar A España Que él O sea Él decía Nene Yo me voy a retirar Me voy a ir a España Y quiero estar ahí tranquilo Él tiene a los padres Ya allá en España Es como que Todo esto Que pasó Es como que Él lo vino preparando Pareciera Claro ¿Vos sentías Que él estaba deprimido Después de lo de Rodrigo Sentías que estaba deprimido Seguía con ganas ¿Cómo se manejaba con vos? Con ustedes No Conmigo siempre se manejó bien Yo siempre lo vi con ganas O sea A mí Él quería que yo crezca Yo estuve en momentos Muy buenos en mi carrera Yo hice teatros Gran Rex Hice varios teatros coloniales Hice muchos teatros Estuve en Muchos rankings De distintas radios Líderes de aquí Sí, claro No, no Pepe ¿Te animás a nombrar Los preferidos De toda la gente Que manejó? No Yo creo que Bueno El preferido Siempre fue Rodrigo Rodrigo ¿Y eso ¿Qué te pasaba a vos En esa cuestión De saber que él era el preferido Y ustedes eran también Parte de No, porque yo llego Después de Rodrigo Después, claro Y siempre estaba La figura de Rodrigo presente Sí, sí Vos entras a la oficina En la nota Está la foto De esa de Rodrigo Y aparte otra Atrás de él Tenía la foto De cuando Rodrigo Salió con el traje Con todas las guitarritas De él en el teatro astral Que él me contó Esa noche Que Rodrigo Le dio una sorpresa Con ese traje Que él no sabía Y Rodrigo sale al escenario Con ese traje En sorpresa Para él En la oficina Era todo Rodrigo Todo Rodrigo Pero no solamente Fotos artísticas Fotos íntimas Hay una del asado Que están ahí Los dos en Zoom Haciendo el asado Y contame una cosa Román ¿Se despidió de vos? Yo siento que se despidió Sí ¿Sí? Hacía dos semanas Me había llamado Pero no en esa llamada Porque en esa llamada Hablamos Me contó que estaba bien Que estaba tranquilo Y nada Yo hace unos meses Me había ido a España Y me dijo Te tenés que venir ahora Nene Quiero que vengas a mi casa Yo estoy acá en Asturias Te venís con la familia Yo tengo dos hijas No tengo una Como dije en el informe Tengo una bebé De un año y cinco Y cuatro meses Cumple cinco horas Y me dice Y te venís acá Que esto que lo otro Por eso cuando me amanecí Con la noticia No lo podía creer ¿Pero vos sentís Que él estaba presintiendo Su muerte O simplemente Nada Fue una casualidad Bueno, hace unos meses Siendo él mi representante Teníamos el nombre de la banda Muchas cosas en sociedad Él me llamó y me dijo Ro, venite Que quiero pasar todo Lo que está a mi nombre A nombre tuyo Para que vos no tengas Ningún problema Porque él ya estaba retirado Claro Y nosotros Ya nuestra relación Hacía muchos años Había dejado de pasar Una relación Porque yo Teníamos Siempre firmamos contratos De tres años Yo firmé un contrato Renové Y ya en el próximo contrato No firmé nunca más Un contrato con Pepe Claro ¿Entendés? Yo no me iba a ir Nunca de Pepe Claro Era implícito Ya está Ahora es cierto esto Ro, te dice Ro Como Rodrigo Claro, sí Digo, era como Otro hijo Nene o Ro Claro Nene o Ro Siempre Bueno Y me llamó Bueno, hicimos todos esos papeles Me fue a ver a Pasión de Sábado Cuando volvió de Miami Me fue a ver a Pasión de Sábado Que yo tocaba Y hablando con Pablo Y hablando con Pablo Serantoni Me dice ¿Sabes que yo sentía Ese día que Pepe Se estaba despidiéndome? Wow Me dice No lo viste Que estaba ahí Que se yo Yo ese día No lo tomé así Pero hablando con él Y de distintas situaciones Es como que Te quedó Me quedó Román Quiero compartir con vos Una entrevista Es la única vez que habla la hija de Pepe Gozalo Es la única vez que pone la cara y pone la voz Una entrevista exclusiva que hizo Secretos Verdaderos La quiero compartir con vos Como con Nora y Nilda también Me parece que tiene muchas cosas para escucharla Con una segunda intención Porque a lo mejor Una cosa son las palabras Y otra cosa Lo que dejan flotando las palabras Vamos a compartirla Y después seguimos Dale Para mí Era todo Para mí era Superman Sacaba cosas de la galera Porque yo sabía muchas veces Que no podía Y él buscaba la manera Era una persona Que a simple vista Parecía que se llevaba al mundo por delante Pero era todo lo contrario Toda esa grandeza Esa altura Y esa redondez Que tuvo en cierto momento Era muy grande Pero era puro amor Era una persona que ayudaba mucho Era muy querible No fue fácil para ella Recorrer la historia de su padre A pocos días de su muerte No fue sencillo Ahondar en la vida del hombre Que ya no le dará Ese abrazo protector y gigante Aunque su cuerpo Siga sintiendo el apretón Analia Gozalo Es la hija de José Luis La que nunca habló Ni buscó la cámara Y hoy Quiere que se conozca su verdad Bueno en este momento Me encuentro en la casa de la familia Este piso Como le dicen en España Que vendría a ser un departamento Está en un pueblo Que es el pueblo Donde nació mi abuelo Lo compraron Con una lotería Que se ganó mi papá A los 18 años En el 63 Por ahí Este Y desde ahí Bueno Siempre viajaban Y Venían para esta zona Que es Asturias Desde que yo nací Viví 6 meses en Argentina Y 6 meses en España Por eso para nosotros Es como nuestro hogar Yo estoy acá Y me siento En mi hogar En mi casa No me siento Ni que estoy de vacaciones Ni que estoy de viaje Me siento que estoy en mi casa Y encima De tantas mudanzas Que hemos tenido Verdaderamente Esta es la única Que quedó Con los recuerdos De toda nuestra familia ¿No? De tantos años Por primera vez Analia Gozalo Rompe un silencio Elegido Hablar La lleva a contar Una verdad Que no todos vieron O quisieron ver De Pepe Se dijo mucho Se lo señaló Y se lo enjuició Una y mil veces Y ella Quiere honrar La memoria De su padre ¿Cómo estás ahora En este tiempo ya de descanso? ¿Cómo fue tu vida? Fue linda Fue muy linda Realmente fue muy linda Porque se fueron dando Las cosas Bien En un momento Que yo no esperaba Yo llegué Creo que al lugar Donde nunca lo esperé ¿Me entendés? Porque Con Rodrigo Llegué a ser Este El number one De Argentina Me llamaba El presidente de la nación Me llamaba gobernador Que querían un show de él Y que se yo O sea Viste Pero He llegado a estar con Mirta He llegado a estar En los mejores programas de televisión Todo gracias al Ro En exclusiva Para Secretos Verdaderos Analía Habló de los últimos días De José Luis Gonzalo De por qué eligió Asturias para morir Y qué secreto guardaba esa tierra De río y montañas Para el hombre fuerte De la movida tropical Sí, se fue en paz Se fue en paz Está muy tranquilo Estaba muy feliz Estaba disfrutando Disfrutaba de salir De salir a pasear A caminar por el río De ir a A comerse una fabada Que es la comida típica de acá No sé Yo justamente estuve Hace 15 días Había venido a estar con él Y lo disfruté muchísimo Muchísimo Parece La verdad Viste que a veces Cuando te lo pones a pensar Parece No sé Como que Tenía que ser así Porque él después se iba a ir ¿No? Estuve una semana Viene sola primero Estuve una semana sola con él Los dos Las 24 horas Disfrutándonos Hablándonos De todo Y recordando historias Desde que Desde que yo no existía Hasta que nací Y hasta hoy Muy bien O sea Si yo te tengo que decir Que esperaba Que esto sucediera Este domingo No Si tenía sus achaques De problemas Cardíacos Que estaba medicado Tenía su diabetes Pero estaba 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 bien Yo no lo vi Como para decirte Que en cualquier momento Iba a tener Un problema tan grave Tal vez No sé Una intervención Pero no No una cosa así No Para nada Para nada Porque lo vi Como que había revivido En Buenos Aires Lo veía apagado Y acá lo vi Que revivió Que volvió A disfrutar Un poquito más De las pequeñas cosas ¿No? Gozalo fue el blanco De muchos Su silencio Y el de su familia Potenció las críticas Y las culpas Que buscaron su nombre Tras la muerte De Rodrigo Analía Lo vio sufrir Vivió su impotencia Y quiere limpiar Las manchas Con las que intentaron Embarrar a su padre Todos me decían Tenés que salir Para que La gente sepa Que ustedes Lo querían a Rodrigo Y que Rodrigo Los quería Y le digo Mirá Si vos me decís Que yo hago eso Y Rodrigo vuelve Yo voy Pero El único que tenía Que saber Que lo queríamos Era él Y yo sé Que él lo sabía Entonces Estoy tranquila O sea No necesito Salir en la tele Muchos Muchos también salieron Por prensa Por querer Por un minuto de fama Esas son las partes Que duelen El pisar al otro Para salir vos adelante Cuando lo podés hacer De otra manera también Por primera vez Y en exclusiva Para Secretos Verdaderos La hija De José Luis Gonzalo Habla de su papá Del hombre Detrás del empresario De ese jefe de la noche Que dejó todo Para buscar la paz Lejos del ruido La cumbia Y las bailantas Llega un momento Llega un momento Del descanso Desde los 65 Que estoy medio Con los botines colgados ¿Me entendés? Tengo Voy a cumplir 71 En agosto Ya está Gonzalo Se había radicado En Asturias Allá Empezó Una nueva vida Esa tierra Que conocía Desde chico Donde pasaba Los veranos Europeos Le sirvió De refugio Al final del camino Era Lo que quería Lo que buscó Y su regalo final Y su mayor deseo Era Como me dijo siempre Que él Se quería morir En Asturias Y quería ser Enterrado Donde estaban Sus papás Que también Lo hemos vivido Y ellos han fallecido aquí Analia se quebró Una y otra vez El recuerdo Parece mentira Que sea recuerdo Todavía le resulta Muy real Esos últimos 15 días Que pasaron juntos En marzo Ese tiempo Tan de ellos Que sin saberlo Les daba la oportunidad Del último encuentro La muerte de Pepe También la sorprendió Pero sabe Que se fue en paz Feliz Y en su amada Asturias Ojalá Le hagan Una gran despedida Porque se lo merece Y si no se lo hacen Bueno No me importa Yo se la hice La vida no me pasa Por ahí Y sé que a él Le gustaría Claro Era una persona Que trabajaba Y conocía Mucha gente Con mi papá Ya te digo Pero a mí Yo no me imagino Cómo sería La vida Con otro papá Lo volvería Lo volvería a elegir En otra vida Y nada Y que sepa Que estoy súper orgullosa De todo lo que ha logrado Y que espero Que la gente Lo recuerde bien Y no Con esas manchas Que le hicieron En un mal momento Que Que no se las merecía Porque no No eran verdades Y no Él sufrió mucho Por todo eso Guste o no guste Secretos verdaderos Ha tenido espacio Para el Pepe Bozalo Antes de este programa Y hoy En esta despedida Vuelve a tenerla Le guste a quien le guste El Pepe Fue un grande Para bien o para mal Pero un grande En definitiva Que trabajó Para sus artistas Un Pepe Que dijo Que ya estaba Lo de él Que cuando Había colgado Los botines A los 65 Y habían pasado 6 años Él seguía sabiendo Que era lo que Le quedaba por delante Y disfrutó O sufrió De aquellas cosas Que lo acompañaban A lo largo De su carrera Evidentemente Mucha gente Quiso estar En sus zapatos Mucha gente Quiso estar En su lugar Y mucha gente Quiso manejar A muchos artistas Que él supo manejar Y lo hizo En su gran mayoría Con mucha gratificación Pepe Gozalo Hoy descansa en paz Se fue a dormir En Asturias Y después no pudo Abrir mal los ojos No los volvió a abrir Se despidió Donde él quería Y la pregunta Es para vos Román ¿Lo lloraste? Sí ¿En qué situación? ¿Cómo te enteras De la muerte del Pepe? Me había acostado tarde Y estaba durmiendo Y me llama mi mujer Y me dice Están diciendo Que Pepe murió Y tenía mensaje De Pablo Serantoni Y de Amigos de la movida Que sabe Y ahí enseguida Le Le escribo a Ana Por Instagram Porque No tenía el número nuevo Y me dijo Sí, es verdad ¿Habías hablado De la muerte con él? No No, no De la muerte No No es un tema A mí tampoco Me gusta hablar No 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 ¿Conociste a la hija del Pepe? Sí, Ani Sí Sí, yo toqué En el último cumpleaños De Ani Ella subió un videíto Hace poquito Que estaba bailando con él Está un poco Me da la impresión Que tiene un tono Más allá Del cariño ¿No? Que ella demuestra Por su padre Pero que está Como resentida O enojada Con algo O con alguien Evidentemente En un En un nuevo párrafo Que vamos a tener De una De la entrevista Que tuvimos con ella Por lo menos Lo dice Ella No quería La profesión De su padre Ella no quería Estar cerca Ella no quería Participar De todas Las angustias O todas Las situaciones De tensión Que vivía Gonzalo No lo sé Pero yo creo Que cualquier hijo Quiere lo mejor Para su padre Y si vos ves Que están Hablando Pestes de tu papá De cosas Que vos las viviste Y sabés Como son No quisiera Que este Te doy un ejemplo Fuera de lo que es esto Es lo que pasaba Con Messi Y los hijos ¿Qué decían los hijos? ¿Por qué papá juega Para Argentina Si en Argentina Si en Argentina No lo querían Claro ¿Me explico? Más o menos Una situación similar Tan despiadado Y cruel Como la pregunta De una criatura Claro Sentían que no Digamos ¿Vos pensás que la hija O la familia O el entorno Creía que no era querido O salió No Que salía a hablar gente De la cual Pepe Ayudó Y Y se dieron vuelta Y se dieron vuelta O No se dieron vuelta Pero mienten ¿Por qué? ¿Por qué piensan? No, no, no No lo entiendo Quizás porque alguno Está mal del coco O se olvidó O Una vez lo ayudó Y la segunda vez Le fue a pedir plata Y Pepe le dijo No, no tengo Y se enojó No sé Hay gente para todo Hay gente que tiene poca memoria Hay gente que es poco agradecida Claro Hay gente que es mala Directamente Claro Hablabas de gente Que es poco agradecida ¿Te quedó algo por decirle A Gonzalo De De agradecimiento De De un abrazo De ¿Pensás que le dijiste Todo? No Me quedó nada más Que justo antes Que él viaje a España No Nos íbamos a juntar A comer Y no pudimos Me quedó eso Pero no No Él sabía Lo que yo lo quería Y Y Yo sé Yo sé Lo que él me quería Y la última vez Que lo viste Viste que uno Después empieza Cuando pasan estos sucesos Así Tan Repentinos Uno dice Nada Lo vi ¿Cuándo fue? ¿Te acordás? Sí Hace unos meses Cuando fue a Pasión de Sábado A verme Ah Ahí Sí Lo vi Lo vi grande Lo vi como que le cayeron Los años de golpe Sí, sí Pero No me pasó con él Solo Después de la pandemia Mucha gente le cayó Le cayó Los años de golpe Por eso Yo no me esperé Esta situación Ni loco Ni loco ¿Y vos cómo pasaste la pandemia? Porque para los músicos En general También fue bastante Fuerte, ¿no? Sí, sí Mal No teníamos trabajo Y nosotros vivimos de salir a hacer show Y nosotros Antes de que declaren la pandemia Ya nos habían cortado los boliches Y no podíamos salir a hacer show En ese sentido Ajá Monetariamente la pasé mal Y anímicamente también Porque Imaginate Casi 20 años Saliendo a hacer show Recibir el cariño de la gente Hacer lo que te gusta Y de repente encontrarte en tu casa encerrado Sin poder hacer nada Y en ese momento Me imagino que hablabas con otros colegas tuyos Con músicos Pero también con Pepe Digo, con Gonzalo ¿Qué se contenían? ¿Se acompañaban? ¿Cómo fue ese tiempo que estaba cada cual en su casa encerrado? ¿Qué decía él? No, sí Hablábamos para ver cómo estaban En qué nos podíamos ayudar En qué nos podíamos acompañar ¿Se borró? Estaba ¿Eh? No se borró, digo Estaba él Sí, sí, sí No, no El contacto siempre estuvo Por más que él estaba retirado Siempre estuvo Yo Él en ese momento estaba en Miami Me parece La cuarentena Sí, estuvo en Miami La cuarentena Sí Y la pasó bastante así como difícil Él estaba siempre pendiente de mí Yo estuve en el programa Canta conmigo ahora Sí Y él me veía Y me llamaba y me retaba ¿Qué te decía? Nene Votá a todos Vos tenés que ser más bueno Ah, porque yo por ahí era más exigente Y él me decía No, nene Vos tenés que votar a todos Dale Ponete las pilas Que tenés que ser más bueno O me decía Sonreí más O me decía No te pongas eso porque no te queda bien Estaba pendiente ¿Entendés? Y Perdón Vamos a hacer un alto Sí Porque hay otra noticia Otra noticia que nos preocupa justamente Que viene desde Córdoba La salud La referencia del estado de salud de Ulises Bueno Porque hubo un comunicado emitido en las últimas horas Que dice lo siguiente Es el comunicado oficial de Ulises Bueno Queremos agradecer a todos los que se comunicaron Consultaron por el estado de salud de Ulises Bueno Él se encuentra cursando una bronconeumopatía aguda Con síndrome febril Tinea con baja saturación de oxígeno Por lo que requiere de oxígeno domiciliario Por este motivo De fuerza mayor Los shows programados para este fin de semana Serán suspendidos Los mantenemos informados de su evolución Desde ya muchas gracias a todos Saludos Comunicado oficial de Ulises Bueno Darío, estamos en comunicación con nuestro compañero ¿No? Darío Tebai Creo que se pronuncia así, ¿no? Darío, ¿cómo te va? Así es Luis Buenas noches a todos Y bien, como decías Hay algunas novedades Una preocupación que hubo En toda la comunidad artística Y también entre sus fans Sí, a ver Darío Confirmame Yo tengo entendido que Ulises Bueno Que originalmente había sido dado En una internación Nunca lo estuvo Está con un tratamiento domiciliario Que es de alta complejidad Pero en su casa Es así Luis La evaluación que hacían el viernes Ayer mismo Es Indicaba que Lo podrían haber llegado A internar Esto no sucedió Finalmente Con oxígeno Y atendido Con muy buenos profesionales Se mantiene en su casa En su domicilio Y están evaluando De acá A 48 horas más Porque El plazo inicial Eran 72 Ver cómo Sucede Y cómo Deviene esta Afección que tiene Ulises Bueno, tengo entendido Que el estado de gravedad Que fue confirmado En las últimas horas Por su propio representante Tiene que ver Con la aparición Y presencia De Betty Olave Que se trasladó Hasta el domicilio De su hijo Para acompañarlo Y también Por la situación De la oxigenación Con tubos Que se están haciendo Para que La parte respiratoria Que era la más complicada Con mucho suministro De antibióticos Pudiera revertir Una situación De gravedad Que va mejorando Con el paso De las horas Es así La primera impresión O la primera vista Que tenían Era de mucho cuidado Por eso Intervino el oxígeno Intervino el reposo Por supuesto Y la suspensión Preventiva De estos recitales Que están evaluando Cómo sigue La presentación Artística De Ulises En las próximas semanas Sobre todo Días y semanas Pero se espera Se cree Según fuentes cercanas Hasta el cantante Que en las próximas 72 horas 96 Podríamos tener noticias Por lo menos Tranquilizadoras Claro Porque estaba viendo Un poco los shows Mirá Ayer tendría que haberse Presentado Acá en Buenos Aires Hoy En Paisandú Y todavía Ahí en el Instagram Darío Está La del sábado 15 Que es en la plaza De la música O sea que quizás Hay una esperanza Y después queda Luna Park El 28 también Claro O sea también Digamos No sé si tan corta No sé si tan corta La esperanza Pero sí La de Luna Park Hay que ser muy cautos Porque está Recién a fin de mes Y puede llegar A cambiar mucho La situación de Ulises Esto es Hay que recordar Debido a La afección que tiene Por fumar tanto Incluso Previo Y posterior A los recitales Darío Tevay A ver Para que nos quede Entonces Claro Estamos en situación De un ídolo carismático Que ya ni se Los ídolos carismáticos No se pueden enfermar No Porque cuando Se enferman Ocurre lo que le pasa En este caso Le pasa a Ulises Que tiene sus fechas Muy pegaditas Una detrás de otra Y si no se encuentra En buen estado No está en situación De enfrentar el micrófono Y la multitud Seguro La exigencia Que tiene un recital Sobre todo Como los de Ulises Bueno Requiere un estado De salud Si no perfecta Muy buena Por el esfuerzo Y por el desgaste De su organismo Ahora daría un dato Que estabas dando Vos decís que tiene que ver Con el cigarrillo Porque en realidad También se hablaba De fiebre Y él acababa De llegar De un viaje De México No puede ser ¿No puede ser Algún tema Febril O digo Por un Algo Sin cuadro febril También tenía presencia Por eso el antibiótico Si hay antibiótico La fiebre estaba presente Así Y esto es lo que más Preocupó a los médicos Recordemos que estamos En una época Que está cambiando El clima De hecho En estos momentos En el centro oeste De la provincia de Córdoba En el centro No supera Los 18 grados La temperatura Y genera Este tipo De afecciones En todos No solamente En los cantantes Pero como bien Decían recién Los cantantes Los artistas Los ídolos Es muy difícil Que se enfermen No queremos Que se enfermen Darío Tevay Seguimos en comunicación Con Córdoba Vamos a tener Una nueva salida Estás con La posibilidad De cámara abierta Para la noticia Que se pueda llegar A producir Seguimos en el piso Con Historia Gozalo Dale En línea directa Con los cercanos A Ulises Ni bien haya novedades Nos comunicamos Abrazo grande Darío Tevay Entonces desde Córdoba Seguimos aquí En piso Con Román El original ¿Conocés a Ulises? No, no lo conozco ¿Como artista Cómo lo definirías? Es un crack Un crack Es muy bueno Muy bueno Arriba del escenario Algo distinto a Rodrigo ¿No? Porque son estilos diferentes A pesar que salen Digamos de la misma familia Una cosa con la otra Cantan Sí, sí Es totalmente Yo nunca hice una comparación Para mí Ulises No lo tomo como el hermano de Rodrigo Yo lo tomo como Ulises Otro artista ¿Tenía Gozalo alguna relación con Ulises? ¿O te hacían algún comentario tipo artístico? No Ni personal Nada No, no, no Nunca hablamos de Ulises Si nos acompañas Román Nora y también Nilda Vamos a escuchar la parte donde habíamos hablado de Analia Gozalo Donde creo que pasa alguna factura Pasa alguna factura en determinado momento Y tiene que ver con cosas muy cercanas Que si hubiera vivido el padre No sé si lo hubiera tomado a bien Vamos a escucharla Yo lo disfrutaba bastante Primero Bueno, el balneario lo disfrutaba Porque tener cinco piscinas para mí sola Lo disfrutaba Después de eso Él también tenía una discoteca Que se llamaba Number One Disco Donde está ese predio En Lomas de Zamora Pero era una discoteca de rock No sé cómo se le ocurrió Eso sí sé que se le ocurrió Hacer los domingos En el predio del balneario Que es un lugar abierto Lo que llamaban picnic tropicales Donde llevaban Diez artistas De la movida tropical Ahí es donde empieza a conocer A gente del mundillo De lo tropical Y se asocia con otra persona Y empieza a tener una pequeña oficina De representación artística Analia es la única hija De José Luis Gonzalo Creció en un universo Completamente distinto Al de cualquier otro niño De su edad Tenía cinco piletas Para ella sola Las del balneario Ocean Compartió su infancia Rodeada de artistas Vivió seis meses en Argentina Y seis meses en Asturias Y a los 14 años Era amiga Del Potro Rodrigo Cuando él tenía 17 Y empezaba Su maratónica carrera Por Buenos Aires El ruido era un muñequito Era bellísimo Y radiaba luz Yo el día que lo conocí Me parecía una persona Muy especial No sé cómo explicarlo Ese sentimiento Que te provoca Cuando vos Conoces a alguien Que o te gusta O no te gusta Era simpático Era Porque era chico Entonces vos sabés Es decir Era vergonzoso Pero la vergüenza Se la sacaba Y de la nada De la galera Te hacía pasar Un muy buen momento Y yo creo que él Estaba muy abocado A su carrera Y a su pasión Que era la música Ani resalta La mentalidad Nadia Gallas De Pepe Gonzalo Su papá Y eso también Lo señala Cuando habla De su historia Junto a Rodrigo A quien ella Asegura Que cuidó Y quiso Como a un hijo Papá ya no está Todo Pero tengo Tengo a mi papá Que es José Luis Gonzalo Con las personas Que he pasado Mejores 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 Y los voy a seguir pasando Porque es una Una cuestión de vida Una cuestión de ética De lógica Y de respeto Y de humanidad Y de amor Y de ternura Y de hermosura Y de cariño Y de un montón de cosas Que por ahí No se pueden llegar a explicar Es más Para explicar Lo que yo siento Por mi representante Tendría que hacer Un alfabeto nuevo El potro fue Para la familia De José Luis Gonzalo Como uno más de ellos Todos Sin excepción Vivieron con orgullo El crecimiento Del cuartetero Y compartieron Su incontenible felicidad Tras aquella primera vez En el teatro astral En 1999 En familia Lo vivimos como un logro Con mucho orgullo Por ambos Por un lado Yo A Rodrigo No lo veía Como Un artista Como lo ven el resto ¿No? Es como si O a mi papá Y yo lo veo Y es mi papá No es Pepe Gonzalo Es mi papá Rodrigo lo mismo Para mí A Rodrigo Y encima Yo no escuchaba Música tropical Entonces Lo veía como Como esa familia Que uno tiene Y que Que lo acompaña Lo ayuda Y cuando vos lo ves feliz Te pones feliz por él Y justamente Sí El recuerdo Cuando fue El despegue De él Fue En el teatro astral En el diciembre Del 99 Y me acuerdo Que cuando mi papá Vino y me dijo Que había conseguido El astral Y que lo había llamado A Roy Y que lo había dicho En ese momento Creo que hacía Los jueves en Palmira O algo así No me acuerdo En Córdoba Y le comentó Mira Tenés que cancelar Palmira Porque te conseguí El teatro astral Y dice que Rodrigo Empezó a los gritos Por teléfono No puede creer Contentísimo Porque para Una persona Que le Baila entero Llegar a un teatro De Avenida Corrientes Es un logro Impresionante Analía Sabe perfectamente Lo que su familia Sentía por Rodrigo Y lo que él Sentía por ellos El amor Dice Era mutuo Sus abuelos Lo habían adoptado Como un nieto más Por eso sabe Que todo lo que digan Y dijeron De su padre Son mentiras Éramos familia Ellos venían a mi casa La parte que no se ve Que nunca se contó Porque nosotros Nos salimos en los medios Fue una decisión De no salir A contestar En su momento Entonces uno a veces Parece como que Por callarse Lo que el otro dice Es una realidad Pero nada que ver Con Rodrigo Rodrigo mi papá Lo adoraba Mi papá Tenía locura Con Rodrigo En el 99 Decidió quedarse A vivir en Buenos Aires Y vivía en un departamentito En Bulnes En Bulnes y Correven Díaz Y un día vino Un cumpleaños mío Ahí en En Bud Center En Benavides Y se hizo comprar Y se hizo comprar Una casa Y se compró Una casa A tres cuadras De la nuestra Una cosa así Pero era una casa Bastante Deteriorada Porque hacía mucho Que no vivía nadie Y como yo estaba Estudiendo arquitectura Y era mi último año De arquitectura Rodrigo me dio la llave Y me dijo Arreglámela Que no quiero venir A vivir acá Y me daba 15 días Porque él no sé Dónde se iba a elegir Y cuando volvía Quería irse a vivir ahí La muerte de Rodrigo Fue un duro golpe Para toda la familia De Gonzalo Analia cree Que su padre Jamás se volvió A reponer Que jamás Volvió a ser el mismo Yo estaba estudiando Arquitectura Y Creo que el otro día Tenía un examen Entonces me había ido a dormir Y a las 3 de la mañana Me sonó el teléfono Una amiga Y Me dijo Analia Analia Se mató a Rodrigo Entonces yo le digo Estás loca Vos estás loca Pero en el sentido de Se mató Me imaginé Como que me decía Se suicidó Entonces Le digo No, no Nada que ver ¿Qué cosa? ¿Cómo vas a ver? Matás No, no Y entonces me dijo Poné crónica Poné crónica Y puse crónica Y bueno Vi todas las imágenes Que estaban pasando Y empecé a llamar A mi papá Y a Nadie me atendía Llamé a todos los que veía Que conocía Que estaban en la pantalla Porque no lo entendía No lo quería creer Fue un shock Para Analia Tampoco fue fácil Pero además Pero además De la muerte Del potro Tuvo que sobreponerse A las acusaciones Que hicieron Sobre su padre Mal Muy mal Muy mal Primero porque no es real Y después porque se dijeron Muchas cosas Que no Que no condicen Apareció mucha gente Que nadie conocía Y como le pagaban Para hablar Salían a hablar El día que murió Rodrigo Yo creo que Una gran parte De mi papá También falleció Y no fue nunca más La misma persona No cuidarlo Es imposible Más de lo que lo cuidaba Y le estaba atrás Y lo aconsejaba Y lo ayudaba Y Rodrigo Se apoyaba mucho en él Y nada de lo que Mi papá pudiera aconsejarle Era para beneficio propio Todo lo contrario Yo creo que El accidente de Rodrigo Fue un accidente Malogrado Horrible Que es el día de hoy Que hubiera esperado Que jamás sucediera Y tenerlo Acá con nosotros Y yo te digo la verdad Mi papá no lo superó Yo no sé Si lo superó o no Porque todavía estoy esperando Que me llame Para ir a comer un chivito Y más con Al haber sido Una persona Famosa Y que Y que sigue saliendo En los medios Gracias a Dios Porque era lo que Él quería también Esa es la parte Que uno dice Mirá lo que logró Después de 23 años Seguimos hablando de él Siguen escuchando su música Generaciones que no lo conocieron Y eso Yo sé que él está En su estrellita Super feliz Y a mí me llena de orgullo Llena de orgullo Gozalo y su familia Optaron por el silencio Aunque hoy Analía Sienta que todo eso Ayudó a quienes Los apedrearon Desde los medios ¿Cuáles fueron las cosas Que se dijeron Que más te afectaron? Es que mi papá Tenía la culpa Que mi papá Se había quedado con dinero Cuando el dinero Que mi papá Podía llegar a tener Que todavía no le había dado Era el de una parte Y todo ese dinero Se puso en una cuenta De un banco Porque había un juicio Y Este quedó En el poder judicial Hasta dárselo A A la persona Que iba a ser El heredero de Rodrigo Jamás se quedó Con un centavo de rollo Yo creo que todo lo contrario Le daba más De lo que De lo que le tenía que dar Porque le daba los gustos El tiempo ayudó A limar las asperezas Entre Gonzalo Y la familia De Rodrigo Pepe Y Betty Olave La mamá del potro Hablaron Y mucho Analía vivió Toda esa historia De dolor Y sabe Cuando llegó El perdón Lamentablemente Soy muy visionaria Y me esperaba todo Lo que pasó Yo me lo esperaba Yo se lo dije antes A la persona Todo Y me pasó Entonces cuando me pasó También se lo volví a recalcar ¿A quién? A su representante Se lo recalqué Dijo y desdijo Muchas cosas Y después Se han vuelto a hablar Y Betty le pidió disculpas Y mi papá la perdonó Porque Primero por entender Que tras la muerte De un hijo Yo creo que uno Se vuelve loco No sé No me quiero imaginar Veía que Que no se le pagaron Los Lunapar Veía que Que comproban cosas A nombre de otro Como que así Las han vendido también Yo de la casa de Benavid Tengo la escritura Y hecha Porque la tuvo el galleguito Me la pasaron a mí Ya la vendieron La tiene otro Se han hecho Lo que han querido A mí no me dieron Ni el pésame Con eso Les digo todo Rodrigo fue un ser Especial en su familia Un pibe Que sin saberlo Tenía esas cosas Locas de gozarlo En su juventud Pintarse el pelo De colores Trasgredir la rutina Y las modas El potro Fue para Pepe Como un hijo Y de eso Analia Fue fiel testigo Yo creo que Al habernos llamado Al silencio Dejamos espacio A que hablaran Muchas cosas Y pasó mucho tiempo Y hay mucha gente Que se quedó Con aquellos dichos Que no fueron reales Pero que nadie Salió a desmentir Entonces Hoy te estoy dando La nota Muy a mi pensar A un día De haber Entreterrado A mi papá Que para mí Es Una de las personas Más importantes De mi vida Hablando de Rodrigo Que es otra De las personas Más importantes De mi vida Y ninguno De los dos Están acá Para contenerme Y abrazarme Y te doy la nota Para que mi papá No quede Con ese mal recuerdo Ante la gente Porque no era Una mala persona Y yo sé que Toda la gente Del ambiente Les favor En un momento Te vi con una actitud Como de incomodidad Román ¿Fue por algo Que escuchaste? No No sé yo A mí Pepe Nunca me cagó Perdón la palabra Yo veía Todos los números Ahí arriba de la mesa No sé Qué sé yo Me da bronca Me da bronca eso Me da bronca Que nunca haya salido A defenderse Porque es como Dijo Ana Nunca salía A defenderse Y hay mucha gente Que se crió Escuchando Que Rodrigo Se murió Por culpa de Pepe Que Pepe Gonzalo No le pagaba A Rodrigo Se quedaba con la plata ¿Le preguntaste Por qué no se defendía? ¿En algún momento Le pudiste preguntar Si por qué no salís Por qué no explicás? Pero lo que pasa Que es como También como dijo Ana Pepe Decía lo mismo La madre estaba dolida Claro Lo dio a su hijo ¿Vos pensás que respetó El dolor de él? Sí Por eso no dijo nada Por eso no dijo nada Ahora también Lo que dice Ani Es esto Salgo a hablar Y también un poco Elige secretos Dice Se ha manchado mucho El nombre de mi papá Yo estoy hablando Con ella ahora Y la verdad que No se lo merece Necesitaba decirlo Es por eso que salgo a hablar Claro Necesitaba decirlo La primera vez que lo dice Porque obviamente Bueno pero también Tienen su derecho Por ser la hija ¿No? Sí Obvio Los hijos generalmente Cuentan la otra campana En el sentido Uno compra la campana De la fama La campana del éxito La de los medios La que pone Digamos La que hace público La historia Pero hay que ver Detrás de escena Cuál es la realidad Ella vivió todo Desde el minuto cero Vivió todo Claro Es la espectadora Que estaba en primera fila Viendo todo Lo bueno y lo malo Qué mejor que Sí porque hay partes Donde ella cuenta En el relato Cuenta que ella Disfrutaba de las cosas No disfrutó la última parte La del reclamo La del demonio Pero se estaba impuesto Es decir Mi padre no era un demonio Es el mensaje final De esta historia Entonces yo quiero contar Que más que demonio Fue un ángel Que ayudó Luis A mí me ayudó Pepe Siempre en todo sentido Porque yo tenía 19 años Hay muchas cosas Que no sabía Fuera de lo musical Yo llegué a una oficina Empecé a ganar plata Bueno nene ¿Qué vas a hacer con la plata? Claro Guardá Junta El techo es lo más importante Empezá a pagarte Un monotributo Después ¿Qué te Porque O sea Yo veía Yo tenía productores En esa época Y yo veía que Mis productores Estaban mejor que yo Y Yo era el que hacía Las canciones ¿No? Entonces me decía ¿Sabes qué nene? Tenés razón Me dice Vos tenés que tener Un 10% Por lo menos Porque yo cobraba 50 pesos por baile En esa época Y No importaba la cantidad de gente Si no era un fijo Por baile Era un fijo por baile Entonces me dijo Vos ahora tenés que tener Mínimo un 10% De la recaudación De la recaudación Claro Si, si, si Bueno hablo Listo Así fue Y después me dijo No vos mereces más Él como que siempre Peleó por lo mío También ¿Entendés? Yo tengo Hoy lo que tengo Gracias a él Él siempre me guió A ver, pregunto Hay artistas Que se dejan ayudar Y hay otros Exactamente Hay otros Que no permiten A ver La pregunta del millón Nadie me la sabe Responder ¿Por qué manejaba Que yo Es como que es más fácil Salir de los shows ¿Entendés? Porque en ciertos lugares Es complicado salir Entonces Muchas veces me ha pasado Que he tenido que salir Dentro de una caja del sonido O que salir Me subía al camión del sonido Y tener que salir Rápido Para que no pase nada Entonces yo a veces Voy con mi camioneta Pero y cuando no estás En condiciones Cuando hay alcohol O algún Cansancia No tomo alcohol No, no Pero ¿Qué pasa Con ese artista Que sale a lo mejor No con la plenitud De sus sentidos? ¿Qué pasa? ¿No se da cuenta? ¿No escucha? ¿No puede recibir una hora Y decir ¿Vos no manejás? Claro Es que como vos dijiste antes Está el que se quiere Dejar ayudar Y el que no ¿Entendés? Ya me ha pasado Que alguna vez He ido a una fiesta Y he tomado alcohol Y digo No, yo Puedo manejar Estoy bien En algún momento Creo que casi todos Hemos hecho ese tipo De inconsciencia En algún momento Además después de Gira, de show Ponlele Rodrigo Venía De programa de tele De ir al corralón De hacer ese show En escándalo Con todo el escándalo Que hubo Bomba, tiro Vos decís Después subirse Con el niño O sea Alguien le tiene que decir No manejás O sea el artista Rodrigo O cualquier artista No manejás vos O sea Es imposible Que alguien pueda tener reacción Y si tenés una camioneta Que te pasa por al lado No vayas y la corras Y es que eso sucedió Como pasó con el accidente También estamos hablando Del accidente de Rodrigo Pero que realmente No se sabe bien Cómo fue Si lo tocó la camioneta Si le frenó de gol No, le frenó Le tocó el freno Pero supuestamente Dice que cuando lo pasa Lo toca Lo rosa Lo rosa Y ahí se Si venís a A 100 kilómetros por hora Te rozan Y se te va Sin tanto reflejo Te tardés Te tardés Hace un ratito Hiciste referencia Al último recital O la última presentación En que Gozalo te va a ver ¿La compartimos? En presentado Ajá, dale La tenemos Ahí está Ay, qué bueno Bueno, vamos a ver Acá en esta casa Focaciona ¿Cierto? Me confió en mí Que siempre me aconsejó bien Siempre me dijo Pide, tenés que hacer aporte Pide, junta plata Pide, no No te drogues Pide esto Pide lo otro Porque viste que dice Pibe, nene Y con la emoción Que vivía tu show recién Increíble Yo lo veía de atrás Como una película Como un padre Ahí atrás Sí, sí Es como mi papá Imagínate que yo Nacer casi 20 años Yo tengo 23 Ya este año Así que 23, 24 Yo cumplo 19 en abril Con el original ¿Entendés? Si son 19 años Al lado de él Es mucho tiempo Sí, es mucho tiempo Es mucho tiempo Y la verdad que yo Soy agradecido siempre Sí Estamos sensibles Eso, y bueno Llega fin de año Llega fin de año Me hace llorar Andá abrazada Mi amor Pepe Te queremos Te queremos Qué lindo momento Sí, es fuerte Es que es una gran familia Es una gran familia Tantos shows Tanta gira Es historia Los comienzos de cada uno Con todas las expectativas Las esperanzas Los sueños Y que haya una persona Que te contenga Y que te aconseje bien Como Pepe La verdad que no es poco En este medio Por supuesto No, no es poco No es poco Hay pocos Que es distinto Porque yo quiero Aprovechar No importa si canto Yo quiero aprovechar Porque Pepe es una persona Muy sincera Que tiene mucho corazón Que siempre me cuidó Realmente Pero yo no soy falso Saben que yo no soy Una persona mentirosa Ni falsa Muchas veces Que no tiene que quedar Bien con nadie No, no Me chupa un huevo A mí que hay bien Ya lo sé Por eso lo digo Totalmente Es una persona Que a mí me han dicho Uy, el gordo Es falopero, ¿no? Yo soy muy directo Perdón, gente No, el gordo es falopero Una vez le dijeron a Pepe Que yo me estaba drogando Cuando entré a la oficina Me agarró como, viste Como si fuera Como un hijo Sí, claro Eso te iba a decir Como cuando un chico Se mandó una cagada Y entra a la casa Y el padre Lo quiere agarrar Bueno, me agarró Vos, que sé yo No, Pepe Yo no me drogo No, pero vos Porque me dijeron Gordo, confía en mí Y él confió en mí ¿Entendés? En ese sentido Y hay muchas cosas más Muchas cosas más Que me las voy a guardar Para mí Y las voy a llevar Siempre adentro mío Porque Pepe Sabe que yo lo quiero Sabe las cosas Que vivimos juntos Y cosas que vamos a seguir viviendo Porque Hoy él ya tiene que estar tranquilo Por supuesto Tranquilo Descansando Y con sus hijos también Que lo adoran Ya hizo mucho por la música Hizo mucho por la movida Y viajando también Que le encanta Hizo mucho por mucha gente Por más que hay mucha gente Que se olvida Es verdad ¿Entendés? Es verdad Yo no me olvido Y bueno Nada Yo me puedo Ya está No quiero hablar más Pepe, vos sabés Lo que yo te quiero Y no te muere la palabra Pepe lo sabe Gracias por la intervada Un aplauso Para una eminencia Dentro de esta movida tropical La verdad Gracias por ver Pero me da mucha bronca A veces escuchar cosas Gracias a la gente De Pasión de Sábado Y quiero una reflexión Coincido Se fue a despedir Qué abrazo, ¿no? Qué abrazo le diste En ese momento Se dejaba abrazar Sí Es cariñoso Era cariñoso Se fue a despedir Sí Román, lo último Vamos a cerrar este recuerdo Este homenaje Que se le ha hecho Al Pepe Gonzalo Contando buenas y malas Porque se ha contado La otra La que a lo mejor Conocías vos O la que te contaron Y que hay que verse cierta La que contaron A lo mejor Estaba lejos De lo que se vivía Detrás de cámara Y Román la vivió A Analia Gonzalo Su hija también La vivieron Entonces Mirá cámara Si podés Aunque sea con alguna lágrima En los ojos Tampoco está mal Este Y despedite, Pepe Yo siempre le decía Siempre te dije todo, gordo Siempre le decía todo Lo bueno, lo malo Cuando yo No estaba de acuerdo Y él siempre preocupado Por mí En el buen sentido Agradecido, Pepe Porque Como siempre digo No me voy a cansar De decirlo Yo soy lo que soy Veinte años En la movida tropical Gracias a vos Porque vos me guiaste Me acompañaste Y me pusiste Al lado A gente que valía la pena Como Marcelo Kessel Como Claudio Polano Como el galleguito Que galleguito También se fue Mucha gente Y nada Agradecido, gordo Y que te voy a extrañar mucho Gracias Y que te voy a defender Contra todo Y contra todos Porque yo sé Lo que fuiste Yo lo viví Veinte años Una vida Al lado tuyo Y yo las viví Nada más Emocionante La despedida de Román El original Este sí que es el original Este Vamos a cerrar tema Por ahora Gonzalo Siempre es una página abierta Un libro abierto Le dejo mucho A la música popular Y no queremos dejar De recordarlo Para bien o para mal Este Gracias Román Gracias Luis Gracias por respetarlo Gracias Sí señor Gracias Este Seguimos No La gente está llamando Se quiere comunicarse A ver qué pasa con Ulises Bueno Tenemos información Tenemos datos Tenemos informe Contame Vamos al informe Entonces de Ulises Bueno Y después volvemos a Córdoba Ahí tenemos a nuestro compañero Nuestro compañero Darío Tebai Pero primero El informe de Ulises Bueno Gracias Román Fue muy difícil salir de la sombra de mi hermano Eso fue muy complicado Una mochila muy pesada Un número uno Un grande Quien Yo admiré toda mi vida Creo que Si bien Hago cuarteto Es porque lo mamé Desde chico Y lo veía él Y Y bueno Tener que salir de esa sombra Cuando yo recién empecé Era muy chico Y la gente La comparación La hacía lo mismo Sin darse cuenta De que yo Era un pollito Que recién salía ¿Entendés? No podía compararme con él Y no hacer Imitaciones Ni cosas que Que por ahí la gente Me lo pedía En el momento La gente Era tan injusta Porque por ahí La gente te dice Vos sos el único Que puede hacer tema De tu hermano Vos tenés que te pedido Vos tenés el don Vos tenés esto Vos tenés lo otro Y después que hacía El tema de mi hermano Me decían Dejá de colgarte tu hermano Tenés que hacer tema De la mona Y así sucesivamente Entonces por ahí Dije Basta Si llego de mi sangre Soy mi propia ideología Me encuentro en esto De verdad y mentira Resucito Cuanto siento Que se fueran mis cenizas Soy pesicario Que me perdo por la vida Soy derecho Retorcido Malamante Un gran artista Un compuesto Inestable Descompuesto De poesías Soy Soy lo que soy Soy porque estoy De lo que soy Soy porque voy A donde va Todos los sueños Que vencí ¡Todo! Toda la gente No hay regresiones Ya no tengo 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 Ahora le toca a él Al pibe que vivió De alguna manera Condenado al pasado A una historia de dolor De pérdida Y de un cierto abandono Porque su padre murió Cuando apenas tenía 7 años Y su hermano Rodrigo Dos días antes De que cumpla 15 Ahora Le toca a él A Ulises A Ulises Bueno El hombre que supo sanar A todos O a casi todos Sus fantasmas Abrazado al cuarteto Lo único que me quedó pendiente Es que me prometió Llevarme a pescar Y no pudimos ir Porque bueno Era justo que no tenía que volver Y no volvió Y Y es algo que Quisiera En algún momento de mi vida Por lo menos No sé Si tuviese la oportunidad De 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 decirle Algo Es que Que no importa Digamos lo que pasó Ni nada El tema es Que Yo lo sigo amando De la misma forma De siempre Y es Una persona Quien admiro un montón Los códigos que tenía él Me los cuento A la gente Que Que ha trabajado con él Y todo Una persona Por eso Si tengo el apellido bueno Lo quiero llevar Bien en alto Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos Tan rápidamente Llegamos al punto Lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía Parto buscando La salida De este laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé Cómo se camina Si no voy contigo Intento Intento Me cantan tus palabras En mis cuadrugadas Y el nieto traes desde tu casa Esta melodía Que nos de acá Ulises nació en Córdoba Lleva en su ADN El ferné La birra La naturalidad De contar historias Envueltas En cuarteto Este 27 de junio Cumplirá 37 años Diez más De los 27 Que tenía su hermano Cuando murió Trágicamente Diez más De esos 27 años Que Beatriz Olave Su madre Esperaba con terror Pensando que moriría A la misma edad Que Rodrigo Ulises desde los 15 años Está en esto Y desde que su hermano Faltó Con la garganta Sollozando Salía a cantar Como podía Pero siguió Siguió llevando El cuarteto adelante Y esto se logra Con sacrificios también Así que Para mí es como Como normal Después de la jornada De tanto pelear Y luchar Y laburar Y laburar Y laburar Sin laburo Hijo No hay nada Nada te viene de arriba Los sacrificios Valen la pena Porque un día Dios Te da la recompensa Y la gente también Que te quiere mucho Ulises Tuvo que escribir Su historia Desde muy abajo Revolcado en escombros De otras historias Jamás renegó Por ser el hermano Del potro Pero hasta tuvo Que sacárselo De encima Para poder ser Musicalmente Ulises Bueno Todo me lo tragaba Viste Mis dolores Me lo tragaba Mi mamá En un momento Me dijo Vos no lo querés A tu hermano Que no lo lloras Viste Y le digo Mamá Como me podés decir eso Y aprendí A desahogarme Cantando Con canciones Con ironía Con rencor a la vida Con un montón de cosas Que me pasaban En ese momento Porque Viste Cuando vos decís Otra vez Loco Ya está Y bueno Aprendí Con ese dolor A utilizar las canciones Para poder desahogarme Algunas horas después De que muriera Rodrigo Ulises Estuvo en el homenaje Que le ofrecieron En pasión de sábado Ciclo en el que su hermano Iba a tocar Con toda la banda Desde su dolor Y su desgarro Ese pibe De 14 años Se abalanzó Sobre el micrófono Porque no quería Que nadie lo tocara Y fue el principio Aunque él No lo imaginaba La orquesta Decidió Seguir tocando Y bueno En ese momento Fue mi mamá Flavio y yo Partidos al medio Mal Y Y yo lo miraba Al micrófono Y se escuchaba La orquesta sonar Y faltaba esa voz Que conmovía Al país Y yo lo miraba Con ganas Al micrófono Porque bueno Siempre lo admiré Siempre Quise ser como él Y Y Lo amaba Lo amaba Era mi hermano Más Más que artista Mi hermano Y bueno Ese lugar estaba vacío Y me parecía Que no le correspondía A nadie Más que Que a mí No No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejarme libre al corazón Porque no te quiero Tendré que acostumbrarme Con lo que yo te quiero Al no tenerte aquí Con lo que yo te quiero Tendré que conformarme Con lo que yo te quiero Amor He terminado hacer Él mismo confesó Que durante mucho tiempo Vivió la vida De su hermano Las obligaciones musicales De Rodrigo Y la consigna De Betty De acompañarlo Con toda la familia A cada lugar Que se presentara Hizo que Ulises No vaya a la escuela De alguna manera Volvía a ser el relegado No sabía Ni leer Ni escribir Pero los amigos De su hermano Le fueron enseñando Y no sé Me tocó vivir La vida de mi hermano Recorrer Digamos Otros caminos Sí Sí Gracias a Dios Digamos Tuve la suerte De poder Aprender Muchas cosas Bueno Eso es otra cosa Vos tuviste una escuela Que es maravillosa Sí, sí Bueno Pero aprender a leer Escribir Fue complicado Claro que sí Obvio ¿Quién te enseñó A leer y a escribir? Y amigos De mi hermano No sé Por decirte Tengo una anécdota Que es bastante graciosa Porque Me decía Escribí la B larga Sí Me ponían el cuadernito Viste la B corta La B corta Yo decía Viste la B corta La B larga Y la B corta Pero en dos renglones Era más larga Y de nuevo en ese cuarto Se desnudan piel a piel Se desgarran Y se entregan A las ganas Y al placer A man y odien al destino Que une sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar ¿No sos consciente De que ahora van a empezar Las comparaciones O que Permanentemente Va a estar asociado A el hermano de Rodrigo Que canta? Sí Las comparaciones Vienen ya Desde que empezamos O sea Empezamos ya comparando Que la gente no creía Que era mi voz La que La que cantaba Simplemente Todos decían Que nosotros Habíamos grabado un disco Con voz de Rodrigo Y yo creo que Quedaría medio flojo Robarle a la gente De esa forma En el año 2003 Ulises Hizo su primer baile Como cantante En Santiago del Estero Lo hizo Junto a la auténtica banda En un local Que proféticamente Se llamaba El Potro En Buenos Aires Daba el puntapié inicial En abril De ese mismo año En el mítico Fantástico Bailable Y en su docta natal Siete meses después Debutaba En Palm Beach Yo hacía cosas Como él Y hacía sus canciones Y hacía sus temas Y la gente Al principio me decía Dejá de colgarte Tu hermano Hacé cosas Típico Qué típico Bueno Dejé de hacer cosas Mi hermano Hacé de melamone Me decía Dejá de hacerte melamone Lo único que puede hacerte Me tu hermano Sos vos Porque vos sos la sangre Digo ¿Sabes qué? No hay con qué conformarlo A ninguno Voy a hacer cosas personales Digo No se metan más En mi vida Ni opinen Seré tu amigo si lo quieres tú Si quieres a alguien No quiero confiar Hay muchas cosas Que te puedo dar Pero solo sé cantar No tengo más que la felicidad Que siento cuando tú a mí No estás Y nada puedo hacer Por tu amistad Yo quiero que seas feliz Un evidente Que vos no conocías Se acercó Y te dijo Que te traía un mensaje De Rodrigo ¿Es cierto? ¿Y qué fue lo que te dijo? Que me cuidara mucho Que tenía mucho Para vivir Si me cuidaba Que no me quería Ver mal Que él me quería mucho Y que no Que no andara buscando Lo que no iba a encontrar Digamos En la gente Que por ahí Uno tiene más cerca Uno pide por ahí Muchas veces No quiere plata Porque Tenés plata Uno quiere Querer un abrazo Querer Alguien que te comprenda Que te entienda Somos locos Somos locos diferentes Pero claro Que si por eso te decía Tenemos algo Que por ahí Nos falta Algo que no nos llena Por eso salimos A demostrar A la gente Que es lo que nos falta Si, si, si Si alguien me quiere conocer Realmente a mí Presten atención En mis canciones Y es mi historia de vida Hoy presento tus mentiras Voy curtido por la vida Este corazón es libre Libre y siempre lo será Ya no soy tu compañero Tu amante nunca más Tú decides en tu vida No es mi responsabilidad Vuelvo a empezar de nuevo Sabelo Ya no te quiero No hay sentimiento de culpa Y puedo gritar lo que siento Aunque hoy disfrute De haber compartido escenario En México Con los auténticos decadentes De escuchar a Romeo Santos Cantar su hit Dale vieja dale En el Madison Square Garden De New York Y de revivir las veces que quiera Su exitosa gira por España No fue fácil Para Ulises Bueno Hacerse camino en el cuarteto Aparte mi vieja siempre me repetía Me repetía una palabra Que me queda acá Que nadie es profeta en su tierra Me decía Viste Que Rodrigo tuvo que irse a Buenos Aires Que nadie es profeta en su tierra Y yo dije Yo quiero estar en Córdoba Voy a pelear por eso Me costó muchísimo Horrores Pasé por cosas muy feas Ulises estaba encaprichado En no salir de Córdoba Él quería ser profeta en su tierra Pero los astros no estaban de su lado Buenos Aires le dolía Él quería ser cuarteto Y en el escenario La gente no lo veía a él Seguía buscando a Rodrigo En cada una de sus canciones Costó, bueno Tuvimos ahí una linda experiencia Un lindo año Donde bueno Después fuimos Fuimos tratando de empezar a laburar Y hacíamos la jungla Empezamos a hacer Punta de Alvear Empezó a decaer un poco Lo mío La estructura que teníamos Porque bueno Teníamos poca cantidad de baile Porque yo me había encaprichado Que quería tocar en Córdoba Sí No quería salir a ningún lado Así que quería estar en Córdoba No más Y bueno Eso fue bastante duro Porque acá había que hacerse Conocer por nombre propio Y ahí empezamos a tratar De marcar nuestra carrera Ulises llegó a cantar Para una sola persona En un show de Tucumán Para no perder los otros cuatro shows Que venían en cadena Eso dolía Y sin duda Lo habrá enfrentado A esos demonios De los que él mismo habla Me ha pasado Una de las experiencias Al principio de mi carrera Fue en Tucumán En una gira en Tucumán Había una sola entrada vendida Una sola Y teníamos que hacerlo Yo lo mismo Porque si no No cobrábamos Los otros cinco shows Que habíamos hecho Claro Así era el método Así era el método Había que hacerlo Sin las cinco salidas Si no hacía el primero No venían las otras Y había una sola entrada vendida Sí Y yo llorando Porque yo tenía que hacer lo mismo Porque encima la persona Que había pagado la entrada Estaba en un estado calamitoso Claro No podía darse cuenta Ni quién era el artista Que estaba tocando La vida se iba a encargar De darle revancha Era cuestión de tiempo Ulises entendió Ese ritual del cuarteto Empezó a crecer A sentirse como hombre A saber esa búsqueda de la gente En cada baile de fin de semana Y cómo el cordobés Baila sus penas Me encanta Me encanta la fidelidad Que tienen con el cuarteto Es una fidelidad Es un amor Es un ritual Es un ritual Es un ritual Un ritual de todos los fines de semana Es un ritual Todos los fines de semana Se prepara la gente Trabaja la gente toda la semana Para ir el fin de semana Para ir el fin de semana a bailar Para ir Qué maravilla Sí, sí, sí Y consumen además Todo lo que venden ¿No? Sí, sí, sí Obvio Genial Obvio, obvio Pero está bueno porque Se fuerza toda la semana Para despejarse el fin de semana Y decir Me voy al baile Y me despejo De todos los quilombos De todo lo que Claro Y ahí te olvidás de todo Bailando y la alegría Aparte que bueno El cordobés como siempre lo digo Y bueno Y ya muchos artistas lo dicen El cordobés Baila sus penas Que se mueve el lunapark Que se mueve el lunapark Todo el mundo es el sol Lo que se mueve el lunapark Moj, koj, koj Lo que se mueve el lunapark Lo que se mueve el lunapark Chao de todo ¿No? Oh, 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 oh. No siempre fue, tú nos viven. No hay control. Oh, oh, oh. Tení toda la noche al escadio. Dice que no tragué, deba, si me puse. Descubra. Ya quemaba el sol. Por ahí. Mi vieja de moliando en la puerta. ¡Mola! Y después de tu cama Porque se mete ¿Cuál es el tiempo? ¡Sale! ¡Sale! Este lunes, Desayuno Americano Estreno a las 10.30 Intrusos, nuevo horario a las 13 A la tarde, nuevo horario A las 15.30 Este lunes, solo en América Tío Nacho se recomienda de pelo en pelo Tenía el pelo muy frágil Se quedaba en la almohada, en el peine Mi hermano me dijo, usé el verde Tío Nacho Anticaída Herbolaria Combina la jalea real con los extractos anticaída Volviendo el pelo más resistente Tío Nacho Resultados de pelo en pelo Quiero decirte dos cosas Una es que el nuevo Ser Free es un yogur único Sin edulcorantes y con las más ricas frutas Y la otra Es que elegimos a Flor Jazmín No solo porque es una gran bailarina Sino también por cómo se mueve en la vida Nuevo Ser Free, alimenta tu fuerza Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir Que rinde 900 mililitros Llená la botellita con agua hasta la marquita Agregá todo el producto Mezclá y la magia sucede Nueve lavados con un 20% de ahorro Proba el pequeño gigante del lavado Limpiar tu rostro Quitar el maquillaje Suavizar la piel Refrescarte Humectarte ¿Cuántos productos crees que necesitas para todo esto? Agua micelar Teatrical lo hace todo Y es la única con células madre de origen natural No necesitas muchos productos para tu piel Necesitas productos que hagan mucho por vos Teatrical Vida que genera vida en tu piel Acá arriba nace del deshielo eco de los Andes Un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales Eco de los Andes Creada por la montaña Perfecta por naturaleza Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos Porque vas a conocer una fórmula única Con tecnología Bioactive Que te harán desengrasar en una sola pasada Rindiendo hasta un 30% más Wow Cámbiate a SIF Bioactive Espera, este no es nuestro color de pelo natural Claro que es natural Porque lo natural es elegir Si elegiste ñirte Hácelo con Isue Eco Keratina Más restauración Más resistencia Pará, pará Pero esto no es yogur Es queso para untar Ya sé Pero también es un clásico Mirá ese desayuno Matecito, tostadas Y queso para untar La serenísima clásico El clásico de mis mañanas En todas tus mañanas Clásico para untar Hace más lindo cada rincón Con la feria de descuentos de Easy Del 5 al 9 de abril Disfruta hasta 40% en cerámicos y porcelanatos Hasta 30% en termotanques y calefones Y hasta 15% en construcción en seco Además, paga en 12 cuotas sin interés Easy Dale tan solo 28 días a tu rostro Y aclara sus manchas Cicatricure Antimanchas FPS30 Su fórmula con niacinamida y pH resorcinol Ayuda a reducir y aclarar manchas Mientras disminuye arrugas en 4 semanas Dermatológicamente probado Antimanchas y antiarrugas en un solo paso Un cuidado más allá de las manchas Cicatricure Antimanchas FPS30 Alcemos nuestras cucharas Por todas esas comidas Que no llegaron a las redes Por ese pastel de papa Que no se hubiese ganado Ni medio like Pero se ganó el me gusta de Tommy Por la receta de la abuela Que no necesita una story Para estar en la historia de tu familia O por esa tarta Que no pudiste compartir Pero que se compartió igual Comidas que suman me gusta De quienes las prueban Eso buscamos Eso es lo que importa Platos reales Más ricos Y con toda la cremosidad Que solo Casancrem te puede dar Casancrem Indiscutiblemente El queso crema de tus comidas Ese dolor Picazón Ardor O sangrado Podrían haberse aliviado Y se puede Si empezás desde los primeros síntomas Llegó Nixon a la Argentina Una marca internacional Que ha aliviado a millones de personas Con los síntomas de hemorroides Nixon Comprimidos orales Con Diosmina y Esperidina Una fórmula efectiva A nivel mundial Para aliviar síntomas de hemorroides No esperes Con Nixon se puede Con Nixon me siento en las nubes Combatir la caspa Ya no es una misión imposible La fórmula de Triatop Clinical Contiene que toco en azul Triatop Clinical Ataca el hongo de la caspa Alivia la picazón El ardor y la descamación Y ayuda a prevenir su reaparición Triatop El especialista en caspa Ahora también en 400 mililitros Pedilo En Bea Le buscamos la vuelta Si sos socio de Bea Ahorro 2x1 en huevos de pascua Y 3x2 en vinos y champañas Además cuarto trasero de pollo Te ofrezco el kilo 499 pesos Encontralo en Bea Y en Bea.com.ar Las articulaciones Son los engranajes Que nos mueven Pero sufren el desgaste Se vuelven rígidas Y generan molestias Llegó Infiltrex Polvo Único con dos tipos De colágeno Para huesos Y articulaciones Con ácido hialurónico Y vitaminas esenciales Ayuda a robustecer Las articulaciones Evitando el roce de los huesos Un vaso de Infiltrex Polvo Todos los días Y volvé a moverte Nuevo Infiltrex Polvo En esta publicidad Queremos decirte dos cosas Una es que se tiene La línea más completa De yogures Para alimentar tu fuerza Sea cual sea Al momento que la necesites Con probióticos Con las más ricas frutas Con 50% de calcio Para disfrutar con cereales Y mucho más Todas inspiradas en vos Y la otra cosa Que tenemos para decirte Es que yo Y todas las mujeres Que ves en este comercial No estamos acá solo Por cómo actuamos Sino por nuestra manera De actuar en la vida Ser, alimenta tu fuerza Ayuda Ayuda Es la maldición De Nefertiti De Nefertiti De Nefertiti Me vas a dar tendinitis No Te voy a dar Esta estiró el plus Con efecto analgésico Y además potencia antiinflamatoria Para aliviar los dolores intensos Tafiro al plus Rápida acción Nuestros cuerpos Nuestra voz Nuestras axilas Nuestra elección Depiladas Con pelos O con marcas No importa cómo sean Todas merecen el mejor cuidado Por eso cuando elegís Dab Elegís más que protección Único con un cuarto de crema humectante Y vitamina E Proba Dab Y sentí la diferencia Desde el primer uso Me siento hermosa Con mis axilas No chicas Estoy en complicazón Ardor Estoy muy molesta No creo que vaya ¿Probaste con alguna crema? ¿Probaste con un óvulo? Hay algo nuevo de Lomecan Que lo podés tomar ahora El nuevo Lomecan Fluco ¿Lomecan Fluco? Estás a esto De sentirte bien Es una cápsula Y la tomás con agua Nuevo Lomecan Fluco BL Una solución rápida A tu infección vaginal Con una sola cápsula Combate la infección Y alivia todos sus síntomas Ay chicas Estoy como no me va ¿Es Lomecan? Nuevo Lomecan Fluco BL Donde quieras Una cápsula Una toma Un día Derechito Último momento Derechito a Córdoba Ahí está nuestro compañero Darío Tebai Para darnos El último momento Desde Córdoba Con la salud ¿Está grave? ¿Está bien? ¿Está para volver? ¿Está recuperado? ¿Qué pasa con Ulises? Bueno Adelante Darío Así es Luis Información de Último momento En los últimos 60 minutos Tuvimos esta confirmación De que había bajado La fiebre De el cantante Ulises Bueno Recordemos además Que hay que tener prudencia Por estas 32 horas de espera Que marcan los médicos Y además Los 7 días de reposo Que le habían indicado En el día de ayer Muy bien Entonces Darío Perfecta la información Perfecto Lo que ha sido Tu participación Te mando un abrazo Grande Y gracias Por esta comunicación Un abrazo grande Luis Desde Córdoba Para ustedes Tenemos acá A Nilda Sarli Que está recibiendo Información de Córdoba Tenés la información Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a un corte Y después Me la vas a dar Pero completa Dale corte Este lunes en desayuno Por América Tío Nacho Se recomienda Se recomienda de pelo Panza Zapán Pancita Cuídala con Buscapina Hoy El polvo no ensucia Limpia Todo el poder de asepsia En una piñita Asepsia Piña en polvo Su fórmula en polvo Con extracto de piña Se transforma como quieras Como polvo Reduce el exceso de grasa Como espuma Limpia y desobstruye los poros Como mascarilla Ayuda a prevenir Granitos e imperfecciones Menos granitos A la velocidad de asepsia Sale la tos Pero la flema no Sacala con tu col Su fórmula con miel y tomillo Diluye la viscosidad de la flema Para expulsarla fácilmente Suavizando además La irritación de tu garganta La flema se va Tu tos también Tu col El expulsador de tos y flema Hola yo soy Sergio Él es Carlos Su gemelo Y a los dos nos gusta la comida picante Y pasamos mucho tiempo sentados Los dos sufrimos de hemorroides Yo empecé con ardor A mi me dolía Y la picazón Tomé Nixon en mis comidas Yo soy medio descuidado Y pensé que se iban a aliviar solas Y no se me aliviaron Pero sentate No, gracias Con Nixon Me siento en las nubes Mientras Patricia elige ser CalciPlus Quiero decirte dos cosas Una es que tiene una nueva receta Sin edulcorante Suavemente endulzada Con 50% de calcio y vitamina D Recomendados por día Para ayudar a mantener tus huesos fuertes Y la otra Es que elegimos a Patricia Por la fuerza que tiene Para llevar adelante Todo lo que se propone en la vida Nuevo Cerca al Ciplus Huesos fuertes Que la alergia al polvo del ambiente Ni al cambio de temperatura Te detengan Alegra El antialérgico número uno En ventas del mundo Alía los síntomas de la alergia Hasta por 24 horas Con fexofenadina De rápida acción Para que la alergia No te detenga Viví tu mejor versión Hace más lindo cada rincón Con la feria de descuentos de Easy Este 8 y 9 de abril Disfruta hasta 40% En cerámicos y porcelanatos Hasta 30 en termotanques y calefones Y hasta 15% En construcción en seco Además pagando con tarjetas en Coswood 6 y 12 cuotas Sin interés en tu compra Todavía no la tenés Venila ya Easy ¿Sentís el intestino sensible? Cuando te pasa esto Si no lo alivias Tu panza se puede inflamar Toma QG5 Un medicamento con guayaba natural Para cuando tu intestino Se siente sensible QG5 Alivia las molestias Y la inflamación intestinal En Argentina Implementamos una hora más de clase En las escuelas primarias del país El que crea que una hora más de clase Es una Argentina con más oportunidades Que levante la mano El que sepa que educar Es la respuesta para lograr Una sociedad con igualdad Que levante la mano Los que piensen que 38 días más de clases Es una Argentina con más aprendizaje Que levanten las manos Si, las escuelas ya tendrán para siempre Una hora más de lengua y matemática La educación nuestra bandera Ministerio de Educación Argentina Presidencia Vamos a volver con todo Un poco de actualidad Un poco de entretenimiento Seguro Un poco de humor Pame te pido La gente busca un equilibrio A ver, no quiero un paso tras otro Tiene que ser dinámico Entretenido Ameno Es que es una ida y vuelta Yo cuando miro tele Quiero distraerme Yo sé todo lo contrario Yo necesito estar al tanto de todo Hay desayuno americano Vuelve desayuno americano Este lunes a las 10.30 Solo en América Cuando tenemos varices y aranitas Sentimos las piernas cansadas Hasta las vemos hinchadas CBP presenta su nueva crema con cannabidiol Una fórmula distinta que combina extracto puro de cannabidiol Con ingredientes de origen natural Para ayudar a aliviar la sensación de pesadez y cansancio Pura humectación con una sensación de frescura Para devolverle el bienestar a tus piernas Nueva crema CBP con cannabidiol Transforma tu pelo seco con el poder de la ciencia El Bip Olio Extraordinario El óleo número uno en tratamientos Con aceites preciosos de argán y marula Control duradero del frizz Probá el Bip Olio Extraordinario para una semana de nutrición De L'Oréal París Lo valemos Te traigo la noticia de un nuevo hallazgo Que va a cambiar visiblemente tu cara Nuestro reloj biológico en la piel no es uno En realidad son muchos Y el del área de los ojos pareciera correr más rápido Cicatricure desarrolló Eye Cream for Face La primera crema de ojos Que también podés usar en todo tu rostro Mejorando 7 signos de la edad Cicatricure El hallazgo científico Que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona Actúa en armonía con el cuerpo Activando el intestino para que funcione naturalmente De la noche a la mañana Dulcolax Ir al baño te hace bien Con LAB y PF Los socios Serviclub tenemos el control Porque podemos pagar, ahorrar, transferir Y canjear puntos Serviclub Descárgala Control Alerta NEXT Necesita ayuda Alerta NEXT Necesita ayuda Cuando la gripe te invade Necesitas más Necesitas NEXT Su fórmula combina cuatro potentes activos en un solo antigripal Paracetamol Botetamato Fenilefrina Cafeína NEXT Alivia todos los síntomas de la gripe A partir de los 30 minutos A los síntomas de la gripe Deciles NEXT Pero, ¿cómo te dijo? Ay, mamá, sos re jebe ¿Y qué quieres decir? Ni idea ¿Por qué no sabes qué es confite? ¿Confite en la golosina? No, papá Es alguien que flashea confiante Ah, confianzudo ¿Qué quieres decir que te doy cringe? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos Ellos quieren rico Voz nutritivo Pero todos dicen Serenito Porque está hecho con 90% leche fresca la Serenísima Y su nueva receta es 100% libre de sellos ¿Y? Está buenardo, ¿eh? Serenito Rico y nutritivo Alta dupla Que la alergia al polvo del ambiente Ni al cambio de temperatura te detengan Alegra El antialérgico número uno en ventas del mundo Alía los síntomas de la alergia hasta por 24 horas Con fexofenadina de rápida acción Para que la alergia no te detenga Viví tu mejor versión En Bea le buscamos la vuelta Si sos socio de Bea ahorro 2x1 en huevos de pascua Y 3x2 en vinos y champañas Además, cuarto trasero de pollo fresco el kilo 499 pesos Encontralo en Bea y en Bea.com.ar ¿Qué es lo que más te preocupa de tu pelo? Tenerlo así de finito Que se me vea poco pelo Tío Nacho Anticaída Engrosador La fórmula con jalea real y ortiga Que ayuda a prevenir la caída Aumentando el grosor de tu pelo Como si tuvieras hasta 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador Para un pelo realmente saludable Todo nos pasa por la panza Por eso si no ves algo decís ¿Me lo comí? Y si algo se te complica Está frita Para todo lo que te dé dolor de panza Confía en la doble acción de Buscapinadu Que actúa en el origen del dolor Y lo alivia en minutos Y entendeme bien lo que te digo ¿Sabías que la salud y belleza de tu pelo Están íntimamente relacionadas? Mirá Megacistin Max aporta L-Cistina, biotina y vitaminas Que ayudan a disminuir la caída del pelo Brindándole fuerza, volumen y brillo ¿Sabías que la salud y belleza de tu pelo Están íntimamente relacionadas? Megacistin Max aporta L-Cistina, biotina y vitaminas Que ayudan a reconstituir la fibra capilar Y disminuir la caída del cabello Megacistin Max, salud y belleza desde el interior Y atención porque arranca la temporada alta de disfrute Y si hablamos de disfrute tenemos que hablar de Canon Porque en tu Canon vos podés disfrutar de todas las actividades preferidas Como mirar la televisión, comer, cenar o almorzar, leer Todo con el plus que te brinda un colchón perfecto Canon Canon tiene para vos nuevos modelos más cómodos y confortables Si querés disfrutar, elegí Canon Yo descanso en mi Canon Canon siempre es mi colchón Y Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Lo disfruto cada día, me siento mucho mejor Bueno y atención porque ha llegado el momento de las joyas Si querés vender tus joyas, alhajas, relojes y brillantes Joyería Richiardi, eh Cotiza al mejor precio internacional Pagan hasta 28.500 pesos el gramo de oro y 18 kilates Son los únicos que pagan tus alhajas como alhajas Joyería Richiardi está en Avenida Alvear 1.572 recoletas Joyería Richiardi es de nuestra confianza Para vender muy bien sus alhajas antiguas Relojes de marca, brillantes y oro Richiardi Richiardi está en Avenida Alvear 1.572 recoletas Definitivamente Richiardi es de mi confianza Nilda Sarli, vos tenés información secreta y también de Último Momento de Córdoba Sí, ¿cómo está Ulises ahora? ¿Cómo está? Lo escuchábamos recién a nuestro colega desde Córdoba Bueno, te completo esa información Está comiendo solo líquido Solo dieta líquida Le bajó la fiebre, por suerte Y está un poco mejor Pero tenemos que recordar que tiene un físico delicado, me dicen Tiene los pulmones muy dañados Recordemos la secuela del COVID Y también la secuela que dejó el tema de sus adicciones a la droga O sea, todo eso se está notando ahora Agregales cigarrillos Sí, y porque fuma mucho, me aclaran también eso Sigue con oxígeno Que esta es la parte que quizás ponemos un poco de preocupación Por suerte la fiebre bajó, pero sigue con oxígeno Bueno, es importante saber que hay síntomas que van más allá de lo que dicen los médicos La aparición de Betty Olave en la casa de Ulises Tiene que ver con una preocupación extrema en el sentido Para movilizar a Betty y que se llegue hasta la casa de Ulises Debe ser algo de consideración ¿Veis que está grande? Digo, ¿quién lo cuida? Es la gran pregunta Porque es una buena noticia la que decís, Nilda La verdad que mejor que le baje la fiebre Pero ¿quién está al lado de Ulises? ¿Y por qué decidieron que todo el remedio sea en la casa? Porque, digamos, esto empezó a conocerse hoy a la mañana Teníamos una información que la verdad que alarmaba a todos Cancelaron los shows ¿Por qué se decidió que se quedara en la casa Justamente dándole oxígeno y auxiliándolo ahí? Vos sabés que Ulises tiene como una especie de terapia intensiva dentro de la casa Es decir, es una casa normal Pero con los elementos mínimos como para montar una urgencia En función de estas crisis que él sufre Sobre todo con su aparato respiratorio Que es el más afectado de todo su cuerpo ¿Vos pensás que Betty está en condiciones de cuidarlo a Ulises? Digo, físicamente, ¿cómo la... A ver, yo creo que está en condiciones de cobijarlo Betty, no nos olvidemos que se la vio en varias oportunidades Utilizando sillas de ruedas Muchas veces tenía algunas complicaciones de motricidad No estaba pasando por su mejor momento Pero cuando hay un hijo de por medio No hay madre que se resista a este tipo Y ojalá que no lo exijan Por más que estaban los shows cancelados Sabemos que tenía compromisos incluso internacionales Y sabemos que viene un Luna Park Que está casi agotado O sea, también hay que darle el tiempo Justamente para que él pueda reponerse Ahora, ¿cuántas cosas le pasaron a Ulises? Acuérdate, le robaron hace poquito Viste que lo tiraron del escenario Se cae, lo tiraron, le roban todo Después, bueno, ahora vuelve de México Enfermo ¿Te acordás acá? Cuando estaba cumpliendo años Que se tuvo que suspender el show O sea, tiene una tras otra Una tras otra Una tras otra es una locura Muy bien Gracias Nora Nilda Por favor, un placer Gracias por estar siempre Y de esta manera empezamos a cerrar Lo que fue el Secretos Verdaderos Dedicado Dedicado al Pepe Gonzalo Lo que no quiere decir Que por eso hubiéramos dejado de cubrir Lo que era toda la situación de actualidad De Ulises Bueno en Córdoba Que de a poquito empieza a salir de la crisis Que en determinado momento Su representante la consideró como de suma gravedad Pero en este caso No quería dejar de decir la última frase Un abrazo Estés donde estés Pepe Yo te he conocido Sé la calidad de persona que has sido Sé que te pusiste en tu mochila Muchos pesos Muchas pesas te pusieron Algunas con mucha injusticia Y otras Porque las asumiste Y porque quisiste ponerle tu rúbrica Tu pecho y también tu firma Porque eras especial Hiciste muchas cosas desde el silencio Que mucha gente no supo Ni conoció Yo sí las conocí en algunos casos Por eso digo que no siempre Todo lo que dijeron era cierto Y no todo lo que dijeron era justo Era una manera de hacer justicia En este último programa de despedida Que no va a ser el último tampoco Va a haber varios más En este secreto de los verdaderos Por lo menos mientras estemos nosotros Tenemos a Pamela Arranca Pamela el lunes A ver decime 10 y 30 ¿Vos vas a estar? ¿Vas a estar todos los muchachos? Está todo Equipo completo Me dijeron que tiene un staff Un equipazo Del diablo Equipazo La abrazo La abrazo y le decido lo mejor Pamela Gran persona Y mucho mejor profesional Con una etapa De ejecutiva En televisiones Que tenían que ver Con provincias Desde el silencio Sacó el remo Y remó Y ahora le toca Le toca el momento De volver a ser conductora Con un programa Que va a estar muy bueno En un horario matinal Que va a ir de 13 De 10.30 a 13 A 13 Es decir Estamos hablando De dos horitas y media Hay que remarla Y tiene un staff Del carajo Así Suerte Pecho y del corazón Salute Pamela Lo mejor para el próximo lunes Uno de los que te va a estar viendo Voy a ser yo Chau Todos Besitos Pamela Chau La noche me fui con los pibes Y pinto el descontrol Me di toda la noche al escadio Y sin querer tragué de más Y me puse de estado Caí tipo 7 a mi casa Ya quemaba el sol Mi vieja sermoleando en la puerta Y yo pidiendo cama Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja Dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella De soda grande Y háblame Tito 12 y media Cuando quiste el hambre Dale vieja Dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella De soda grande Y háblame Tito 12 y media Cuando quiste el hambre